R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, cuando son las 9 y 24 minutos de la mañana. Damos inicio hoy domingo 12 de noviembre de 2000, al programa número 51 de Aló Presidente. Este es el programa de opinión único en el mundo, donde un pueblo con solo discar el 800-25601, puede conversar directamente con el jefe de Estado, y así escuchar sus análisis de los temas de mayor relevancia nacional y mundial. Aló Presidente, una transmisión del circuito nacional R.N.B., con señal libre y gratuita para todas las emisoras comerciales del país, y hoy transmitido en vivo por Venezolana de Televisión. En esta entrega, número 51, nos acompañan 32 emisoras en todo el territorio nacional, y además Radio Rebelde en La Habana, Cuba, tercer programa consecutivo que transmitimos en directo para La Habana, Cuba. Y aquí está con ustedes el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, Presidente. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en este domingo, domingo 12, 12 de noviembre, San Victorino. Hoy es día de San Victorino y además día del jubileo agrícola. Jubileo agrícola, esto tiene mucho que ver con una de las líneas estratégicas de nuestro gobierno, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo agrícola. Damos un saludo desde aquí a toda Venezuela. Seguimos avanzando por este camino, cada semana. Aquí estamos para evaluarnos a nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hemos hecho. Para revisar la marcha, siempre. Este programa es, por eso, extraordinario. La semana pasada estuvimos aquí más de cinco horas, creo que lo hicimos récord. Cinco horas y media. Hoy no sé cuánto vamos a estar. Pero lo importante del programa es que nos permite recibir de ustedes ese mensaje, ese llamado, ese alerta, ese estímulo, ese campanazo siempre. Y nos permite, pues, explicarles a ustedes que son los dueños de Venezuela, el pueblo soberano de Venezuela, lo que el gobierno está haciendo. A nombre de todos, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos por ustedes y para ustedes. San Victorino. Felicitaciones a todos los victorinos y las victorinas. Aquí no hay ninguno, aquí está Manuel. Manuel, Manolino, Manuel Espinosa, bienvenido. Manuel Espinosa, todo conocido por toda Venezuela, el viceministro de Cultura. También está el ministro de Ciencia y Tecnología, que es una forma de cultura, por supuesto. Una forma de cultura. Una forma de cultura, una expresión postmoderna, ¿no? Será, de la cultura. Me refiero a Carlos Genatio. Vamos a conversar un poco más tarde de muchos programas, de muchos eventos, de muchos planes. Por primera vez, así lo digo, y me da mucho gusto decirlo. Por primera vez, en no sé cuántos años, ya tenemos, ahora sí, un plan estratégico cultural. ¿No es así, Manuel? Así es. Por primera vez, ¿en cuántos años? Dime tú, que tú tienes ahí. Bueno, no, en 25 años de existencia del Instituto Nacional, del Consejo Nacional de la Cultura, y bueno, hasta ahora, en todo el periodo, desde el año 58 para acá, no había existido también un cuerpo de política, un cuerpo de planes estratégicos que puedan orientar realmente la gestión cultural pública. En este sentido, sí tenemos ya unos instrumentos, como el cuerpo de políticas que se van a desarrollar ahora con planes y proyectos, programas específicos. Y aquí estoy, aquí, aquí estoy viendo y estamos viendo el documento que contiene el Plan de Acción Cultural 2000-2006. Un poco más tarde hablaremos de él. Pero esto es una extraordinaria noticia. Con este plan, nosotros vamos a profundizar la revolución a través de ese instrumento tan hermoso, extraordinario, tan humano, tan motivante, tan creador como es la cultura. La revolución es un acto de creación. Estamos creando una Venezuela nueva. Pues hay que buscar creadores. Para crear hay que tener creadores. Y para crear es necesario que los creadores tengamos instrumentos de creación. Y nada mejor que la cultura. Así es. Para crear. Así es. Yo tengo una conciencia muy profunda de eso, Manuel. Y te agradezco mucho que tú, en el poco tiempo que tienes, como viceministro de Cultura, has venido conformando, yo sé, que no ha sido fácil porque difícil ha sido entrarle a ese ámbito, por muchas razones. Sí. Mucha, bueno, parte de todo lo que aquí ha venido pasando, desviaciones, elitizaciones, degeneraciones, incomprensiones, etc. Pero por encima de todo, ahora sí, podemos decir que hay humo blanco, pues. Así es. Y hay un rayo de luz que ilumina el camino hacia la construcción y profundización de la revolución en lo cultural. Así es. Yo por eso me siento muy optimista, después que hemos conversado en torno a este tema. Así es. Vamos a hablarlo un poquito más tarde. Bueno, vamos a comenzar entonces, por aquí me tienen unas efemérides, del mes de noviembre. El 11 de noviembre del año 61, dice la historia que el entonces presidente Rómulo Betancur anuncia la decisión de romper relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba. Y como están transmitiendo para La Habana, pues voy a enviarle desde aquí un saludo al pueblo cubano y a todos los pueblos latinoamericanos y del Caribe, estos hermanos de la patria grande, esta patria grande, este sueño de Bolívar. Un abrazo a todos. La Radio Rebelde, presidente. A través de Radio Rebelde. Y creo que han llegado muchas otras solicitudes de otros países y emisoras de radio de otros países de la región que desean incorporarse de alguna manera a esta labor. Hay tres emisoras de Miami, presidente, que están interesadas en retroceder el programa. Tres emisoras de Miami y creo que también de Suramérica y de Centroamérica. Y de algunos países del Caribe. De todos modos, en el Caribe nos están oyendo. Curazao, Uruguay. Cuando estuvimos en Curazao hace unos días atrás, bueno, mucha gente me decía, te oímos todos los domingos, cinco horas, habla más, me decía una señora. Le dije, caramba, señora, diez horas. Está esperando la cadena. En Curazao están esperando la cadena de diecisiete horas, que yo no he podido cumplir esa promesa. Pero bueno. Ahora, en Aruba y en algunos otros países, con el primer ministro de Grenada estuvimos hablando, por cierto, esta semana. Bueno, ahí en la historia está señalado esto. Sí, fue Venezuela la que, por razones del momento que se vivía, la Guerra Fría, el enfrentamiento este-oeste, pues Venezuela rompió relaciones con Cuba, y no sólo eso, sino que Venezuela fue el país que llevó a la Organización de Estados Americanos la propuesta de aislar a Cuba. y con el apoyo de Venezuela esto se logró. Hoy en día, como sabemos, la historia ha cambiado, eso quedó atrás, y Cuba y Venezuela son, de nuevo, gobiernos hermanados, pueblos hermanados, en las luchas por la justicia, por la verdad, y en el avance hacia una nueva realidad en todo el continente y en el mundo entero. El 13 de noviembre de 1950, fue asistido el coronel Carlos Delgado Chalbot. fueron aquellos años, todo esto lo propiciaron, todo ese desencadenamiento de hechos políticos, sociales, que incluso llegaron a este extremo de asesinar a un hombre que dejó un buen recuerdo de ser un hombre honesto, brillante, oficial, y estaba pues al frente de la Junta de Gobierno, Carlos Delgado Chalbot. Lo mataron por aquí cerca, en un puente, un puente que queda por aquí cerca, no recuerdo cómo se llama, pero yo sé que una vez pasamos por ahí y ahí nos detuvimos en alguna ocasión. Bueno, yo decía que todos estos hechos fueron desencadenados por la ambición personal y la ambición política de un pequeño grupo que organizó aquel golpe de Estado contra el general Isaías Medina Angarita. Eso desencadenó una serie de hechos que también produjeron este asesinato. Porque en verdad en Venezuela no, afortunadamente, no ha sido como en otros países tradición el magnicidio. No, en otros países sí. En otros países, bueno, matan presidentes, asesinan tanto de América del Sur como de América del Norte también. Aquí no. Aquí no se hizo eso costumbre o no ha ocurrido pues con con frecuencia alarmante en la historia. Pero recordamos hoy al coronel Carlos Delgado Chalbot, asesinado el 13 de noviembre de 1950. Bueno, ¿qué hemos hecho esta semana? Vamos rápidamente a recordar la agenda cumplida esta semana que ha transcurrido para atender la primera llamada. Tenemos hoy bastantes llamadas y vamos a atenderlas. El día lunes volvamos atrás una semana, nos vimos aquí el domingo con las cinco horas y media, luego el lunes seis recibíamos como recibimos aquí en Palacio al señor Kate Mitchell, primer ministro de Granada, un país vecino, hermano, hicimos una reunión de trabajo, estuvo él visitando varias regiones del país, estuvo en reuniones con los ministros, con el vicepresidente e hicimos una buena reunión de trabajo donde nos fijamos algunas metas de trabajo conjunto de Granada con Venezuela, Venezuela en el Caribe, el Caribe en Venezuela. Ese proceso va a seguir su marcha, es una estrategia, una política de Estado venezolana en el Caribe. Granada o Granada nos ha solicitado la incorporación al acuerdo energético de Caracas. Bienvenida su solicitud, ya la estamos procesando y aspiramos pronto llegar a un acuerdo para cooperar con ellos en cuanto a lo energético, un proyecto turístico, agrícola, industrial, la delimitación está pendiente desde hace años, no hemos delimitado nuestras aguas con Granada, pues estamos dispuestos y así lo hemos dicho el primer ministro y mi persona que aspiramos en un corto plazo dejar claros y delimitar nuestras fronteras marítimas. El mismo lunes estuve luego inaugurando el campeonato suramericano de pentatlón militar pentatlón militar es una prueba muy exigente una prueba muy exigente donde a la cual vinieron representantes oficiales y soldados de ocho países de Sudamérica y toda esta semana estuvieron compitiendo y tenemos una noticia muy pero muy buena resulta que el equipo de los muchachos venezolanos vino venía en tercer lugar toda la semana yo he estado pendiente casi todos los días de ellos esta es una prueba donde hay un cross country que terminó ayer hay una cancha de obstáculos muy exigente unas pruebas de tiros de combate lanzamiento de granadas y natación con obstáculos natación utilitaria se llama cinco pruebas se requiere una preparación física y mental muy pero muy completa bueno el equipo venezolano se metió en segundo lugar detrás de Brasil y esta es una muy buena noticia estamos esperando de todos modos los numeritos pero es la información que me dio ayer el comandante del ejército así que felicitaciones a todos y a este grupo de oficiales suboficiales y tropas de Brasil de Colombia de Ecuador de Perú de Bolivia de Argentina de Chile quienes nos acompañan con sus familiares ahí estuvimos conversando con algunos de ellos bienvenidos y yo les decía a esa unión militar sudamericana dándoles un saludo bolivariano y llamándolos a continuar trabajando y profundizando la integración de todos los sectores de Sudamérica y entre ellos los sectores militares por supuesto emulando el ejemplo de quienes nos dieron patria San Martín O'Higgins Bolívar Sucre etcétera eso fue el día lunes luego estuvimos en la noche revisando con la constituyente económica los principales proyectos que han estado recibiendo y que ya están casi listos para ser anunciados al país proyectos de la empresa privada de la microempresa la pequeña empresa y la mediana empresa en verdad debo reconocer el trabajo de la constituyente económica y la manera como los sectores privados se han venido en todo el país en todo el país esto no es solo en Caracas ni es con un pequeño grupo no, no, no es que se han hecho asambleas con empresarios con productores con innovadores y creadores en todos los estados del país hay capítulos de la constituyente económica en cada estado del país y allí han comenzado a llegar una serie de ideas algunas son ideas pero eso se va trabajando y se convierte en anteproyectos y los anteproyectos se evalúan técnicamente financieramente y se pueden convertir en proyectos hay miles de ideas pero hasta ahora de esas miles de ideas hay como mil o doscientos anteproyectos de esos mil doscientos anteproyectos hay como cincuenta casi proyectos que nosotros estamos dispuestos a facilitar el financiamiento inicial para arrancar estas obras en conjunción con la banca privada que también está representada en la constituyente económica bueno hay un programa que me ha llamado mucho la atención que se llama Vuelta al Campo Vuelta al Campo es una asociación privada una empresa privada formada por vecinos de aquí de un barrio de Caracas familias generalmente venidas del campo casi todas de Gramoven gracias Carlos de Gramoven bueno cuenten ustedes amigos de Gramoven que tienen ese programa Vuelta al Campo con todo mi apoyo hasta personal me voy con ustedes pues a ayudar allá de alguna manera para que vuelvan al campo y estamos construyendo los zaraos los zaraítos viviendas hacia el sur hacia el este al oeste saneando tierra ahí viene la ley de tierra para acabar con el latifundio que tanto daño ha hecho porque hay mucho llanero mucho andino mucho oriental que se ha venido a Caracas a vivir en un cerro en un rancho porque no tiene por allá en el sur ni un pedacito de tierra ni ninguna facilidades de vida bueno queremos que Venezuela se equilibre ese proyecto me ha parecido muy importante y además que viene de ustedes de la misma población tienen varios años en esto ahora cuenten con todo nuestro apoyo de vuelta al campo de Gramoven al campo a trabajar a sembrar a criar a vivir en el aire libre a la orilla de un río bueno si yo llego a viejo me pido a Dios pues me iré para la orilla de un río seguramente a ser feliz a pescar a criar a vivir a respirar aire fresco de manera tal que apoyamos a la constituyente económica con toda nuestra voluntad y nuestra capacidad luego el día martes hicimos un en Valencia estuvimos en la inauguración de una planta de pintura que no es cualquier cosa es la tercera en América del Sur no la tercera porque sea así uno, dos y tres una de las tres pues están ahí en primera fila no es que está en tercer lugar una de las tres plantas más avanzadas de tecnología de punta no es Carlos que se dice tecnología de punta en cuanto a pintura de vehículos esta planta fue instalada por General Motors en la planta que ellos tienen en Valencia y bueno recorrimos las instalaciones es impresionante el espíritu que se siente ahí en los trabajadores venezolanos y todos los gerentes venezolanos y de los Estados Unidos de General Motors yo felicito este esfuerzo una inversión de 50 millones de dólares ajá aquí tiene Elías Agua ¿cómo estás Elías? ¿cómo te va el Ministro de Secretaría? muy bien aquí tiene Elías su ficha nuestra ficha una planta ecológica además tú sabes que los gases tienen un sistema los absorben los anulan pues no son esas plantas viejas que echan ese chorro de gas a las ciudades no todo un sistema ecológico y es una planta grandísima de ensamblaje que está me contaban que este año el mercado es decir la venta de vehículos se ha incrementado en un 30% en este año 2000 y especialmente el carro popular allá lo vimos vimos cómo lo hacen desde el todo lo ensamblan pues y un hay un componente de casi 25% de piezas venezolanas toda la tapicería y ahora bueno la pintura 20 vehículos por hora ahí estuvo el presidente Mike Mike ¿no? el presidente de la General Motors venezolana también estuvo Jack Smith el presidente mundial de General Motors y aquí hay una frase que señaló Jack Smith un discurso muy 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 positivo que refleja lo que están pensando los inversionistas serios del mundo acerca de Venezuela fíjense lo que dice Jack Smith siempre hemos visto al mercado venezolano como uno de los más importantes de Latinoamérica y esta nueva inversión confirma nuestra visión como se quedó el ojo bueno inversiones que siguen llegando a Venezuela para y además para instalar plantas de avanzada se ha incrementado el empleo ahí en esta planta un 10% este año más de 100 nuevos empleos y capacitación y hablé con hasta con los jefes sindicales de ahí y me llama mucho la atención que cargan una gorra bolivariana por todos lados se está metiendo la fuerza bolivariana de los trabajadores llegó a General Motors le regalaron a Jack una gorra bolivariana y se la puso a Jack Smith el presidente mundial de General Motors me estuve invitando a visitar Detroit a un juego de golf con los tigres ya veremos si no lo haciendo bueno muy felices de haber asistido a esta planta de pintura pero es una cosa impresionante Carlos tú no asiste es la tecnología más avanzada y una prueba de calidad impresionante todo todo aquello muy bien organizado se ve además un espíritu de trabajo eso que se ha perdido en los grupos humanos no de juicio de la asistencia motivación esa es la palabra motivación y así lo dijo el presidente de la General Motors venezolana Night Liding en su discurso también lo dijo y señaló que lo más importante es el ser humano es el que le da vida a la imaginaria si no es un poco de llaro es el ser humano lo que le da la alma a las cosas yo salí muy bien impresionado de esta visita a General Motors y estoy seguro que van a seguir teniendo éxito bueno ese mismo día martes nos fuimos en la tarde a Santa Lucía entregamos un grupo una primera etapa de casas 65 casas estas son unas señoras casas incluso le entregamos algunas de estas casas a damnificados de Vargas casi la mitad de ellas a damnificados y la otra parte bueno para sectores de clase media y clases populares de ese pueblo de Santa Lucía de pueblo mirandino y de varias partes de los barrios del pueblo pero estas son casas de cuatro habitaciones con baños y dos baños casi 100 metros cuadrados de construcción y a precios asequibles con facilidades de pago esta es una primera entrega pero ahí se están construyendo y seguiremos construyendo viviendas para el pueblo para las clases medias y las clases populares de diversos niveles hay viviendas más pequeñas por supuesto de 8 millones de olívares esta se cuesta 14 millones de olívares a los damnificados se les dio con 6 meses de gracia tienen que pagar el 10% de iniciados y 20 años para pagar con bajos intereses ahora esta semana hemos comenzado con un plan agresivo de entrega de viviendas esto de Santa Lucía es uno de esos eventos claro que el problema de la vivienda es muy grave ya me lo comentaba Carlos de Mastro también que sabe mucho de eso además estuvo trabajando allí en el interno de la estructura de un tiempo al comienzo con Julio Montes con Reyes Reyes y el problema de la vivienda es un problema grave que vamos a enfrentarlo de muchas maneras hay que tener creación hay que innovar tienen que ser métodos revolucionarios no solo por las vías normales y tradicionales no vamos a impulsar con mayor agresividad esto de la autoconstrucción de viviendas viviendas de adores viviendas fabricadas con tecnología muy avanzada ahí la cultura tiene un gran aporte viviendas alternativas para poder cumplir bueno y seguir llenando poco a poco la inmensa demanda de viviendas que gira fiesta durante 20 años aquí se dejó de hacer viviendas para el pueblo o se hacían unos cuartuchos que a los dos años ya no se pueden habitar unas viviendas desechables es lo que sí le hacía en el pueblo no, Carlos usted dice que bueno, primero que nada el déficit de vivienda acumulado en el país es en el orden de 2400 millones esto realmente es un sentido muy difícil y básicamente corresponde al pasillo que se asocia es muy similar al pasillo de la edad externa el pasillo que tenemos solo con la de la vida adicionalmente el crecimiento poblacional interanual en el país hace que tengamos una demanda en los sectores populares en el orden de 100.000 millones de vivienda cada año o sea, eso tiene que ser al menos nuestro reto de atención porque si no lo hacemos de esa manera tenemos un incremento de la problemática de vivienda realmente en el país nuestra política de vivienda que ha sido conformada desde el año medio de trabajo es una política de un altísimo nivel reconocida por organismos internacionales como una política completamente acertada que atiende distintos aspectos de la sociedad y distintos problemas e inclusive con estas últimas decisiones que se han tomado de incorporar un tercer nivel que apoya mucho más inclusive la clase media creo que tenemos una visión muy completa de la problemática de vivienda y la perspectiva bueno, gracias Carlos por esa opinión tuya que es muy técnica y muy precisa pero sí, tenemos que avanzar y seguiremos avanzando en este programa de vivienda muy moderno muy completo y cada día será más agresivo y para eso pedimos la colaboración de los sectores privados porque el problema no es solo del Estado la sociedad toda la organización social todo eso es parte de la solución del problema bueno, ahí estuvimos de todos modos luego estuve dándole una entrevista de varias horas aquí a un periodista de los Estados Unidos Deepak Gopinat de la revista vamos a ver si lo pronuncio bien Institutional Investor Institutional 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 bien bueno por la corrección Institutional Institutional el acento va en la U ah, claro yo es que yo siempre el acento de Sabaneta ese siempre está pegado ahí el acento sabaneteño saludo a mis paisanos de Sabaneta cará que los han estado nombrando mucho por la prensa bueno soy su hijo pues perdónenme que tanto los nombren por la prensa y les disparen desde aquí a la gente de Sabaneta pero orgulloso de ser de ese pueblo tan hermoso a las orillas del río bueno ese acento sabaneteño Institutional Investor Investor ¿sí? más o menos bueno estuvimos hablando del proceso venezolano ahora pasamos hablando como casi tres horas en la noche del día martes 7 ese día se fue el primer ministro de Grenada Kate Mitchell luego el día miércoles tuve un almuerzo muy interesante con la embajadora de los Estados Unidos de Venezuela de Estados Unidos en Venezuela la señora Donna Rina estuvimos conversando de tantísimas cosas un almuerzo muy 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 bueno muy franco muy sincero muy ameno además esta noche nos veremos de nuevo viene un grupo de senadores diputados de los Estados Unidos algunos reelectos el día esta semana pasada y vamos a estar conversando esta noche en una cena de trabajo en una cena de trabajo bueno luego conversé con Julio Montes nuestro embajador en Cuba por la tarde y recibí credenciales ese día miércoles en la tarde de tres nuevos embajadores de los países o de países muy importantes para nosotros como son China bienvenido el embajador chino el nuevo embajador chino y su esposa de India y de República Dominicana conversamos sobre las relaciones con estos países con China ustedes saben que hemos estado profundizando las relaciones de todo orden igual con India ya tenemos una invitación para ir a India quieren hacer convenios energéticos convenios petroleros agrícolas industriales con ese gran país como lo es India China y República Dominicana nuestros hermanos del Caribe con quienes también estamos trabajando muy duro y seguiremos trabajando muy duro el acuerdo energético de Caracas los equipos de cooperación turística económica social cultural etcétera bueno yo no sé porque me estaba ah que estaba cambiándome eso es el martes chéverísimo ¿no? sí claro yo me estaba cambiando porque veníamos de la mopia de entregar las viviendas y yo me la paso como un cadete de primer año pues corriendo cambiándome de traje por aquí agarrando papeles libros etcétera y entonces tenía que cambiarme de ropa ponerme traje corbata para la entrevista con el caballero Gopinat porque además venían a tomar una foto con luces y cosas para la portada y tú sabes el muchacho sabaneta tenía que salir ahí más o menos ¿no? jajaja tampoco la cosa es para tanto ¿verdad? uno tiene que echarse una peinadita y el nudo de la corbata y bueno así que mientras me estaba cambiando clac y prendo el televisor a ver qué crítico me estaba demoliendo ahí jajaja y entonces veo prendo y sale chederísimo y está este muchacho rolando haciendo me da una clase magistral te felicito yo me reí mucho solo solito me senté ahí unos minutos me pedí un café y a a disfrutar a disfrutar y yo quiero decir a toda Venezuela que a mí no me para nada porque hay personas que me han dicho mira Chávez no permitas eso no 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 a mí más bien me gusta eso me gusta porque creo que es un acto de creación cultural déjeme decirle que a mí incluso una vez me iban a arrestar siendo oficial porque yo siempre organizaba actos culturales en las maniobras en los montes en las campañas después al final siempre uno acostumbraba a cerrar con actos culturales y yo siempre andaba en eso claro metiendo los bolivarianos siempre ¿no? los cadetes haciendo actos bolivarianos y representando a Paz y la revolución y Zamora pero también mucha humor y teníamos un grupo de muchachos que imitaban a los oficiales y bueno organizamos un acto de imitación bueno se ha molestado tanto un oficial que entonces quería sancionar al que lo imitó pero tuve que salir yo a asumir mi responsabilidad no yo soy el responsable le dije ese muchacho lo imitó usted porque yo le di la instrucción pues de las instrucciones del acto cultural así que terminé haciendo un informe de por qué yo estaba incitando a los subalternos a imitar a los superiores pero yo disfrutaba mucho cuando a mí me imitaban pues hay un muchacho Dirinot Dirinot Piña un oficial a quien yo quiero mucho ya es teniente coronel una vez lo conseguí imitándome había un acto cultural de ellos por allá y había un nuevo había un hombre en el desierto un hombre en el desierto clamando agua ¿no? eso era parte del acto el momento una escena eso se improvisaba encima de un camión en la montaña y todo el mundo sentado ahí en la oscuridad y unas lucecitas ahí a divertirnos un rato y está un un drama alguien en el desierto alá alá dame un camello decía entonces salió una voz idéntica a la mía del grupo de muchachos que estaban sentados pídeselo a Maizanta nuevo y resulta que yo descubrí que yo estaba sentado cerquita y lo agarré al que porque es la oscuridad era Dirinot Piña el chico que me imitaba igualito y Guasipati y otro cadete que me imitaba pero igualito así que a mí no me molesta para nada todo lo contrario me da mucho gusto que yo sirva para que la gente se ría la risa la risa es remedio para muchas cosas y que si sirvo hasta para eso bueno que se rían de estas clases o creación magistral de Rolando Rolando te felicito y a todo el equipo por supuesto llegó Fidel al programa es que es el programa nuestro Teresita nos estaban invitando al programa a los presidentes creo que tú sales también de vez en cuando no ha salido mira Rolando te pido que saques a Teresita también que saquen a Teresita cuando yo le pido café y esas cosas en completo el show el como se llama el sketch en completo saquen a Teresita cuando me da café y cuando me regaña que saca una ustedes no la viven tienen que venir a verla yo les voy a dar algunos datos de Teresita para que la saquen también ahí bueno volvemos acá entonces estuvimos estábamos el día martes miércoles miércoles perdón los embajadores de China India República Dominicana y luego estuve reunido con Manuel Espinosa en la noche ¿verdad? si en la noche ya tarde a las 8 y media 8 y media un poco más tarde de lo previsto con el ministro Navarro y con Manuel Espinosa a quien tenemos aquí al lado un hombre de la cultura de una gran trayectoria cultural intelectual creativa y que ha asumido ya no como un Quijote no porque la idea del Quijote es el luchador que no llega a ninguna parte sino que es una trágico media no, no un luchador y un creador exitoso para reordenar reorganizar y relanzar la cultura eso tiene una serie de connotaciones que ya él nos va a explicar ahí estuvimos trabajando un rato yo me trajo una serie de planes proyectos y quiero decirte Manuel repetirte aquí lo que te dije en privado cuenta con nuestro apoyo y nuestra más férrea voluntad personal y política para apoyarte hasta donde podamos en la gestión en el asunto financiero hasta donde se pueda buscando recursos en la y en algún acto cultural para imitar a alguien también a mí también me sale imitar a alguien así que mucha suerte Manuel a ti y a través de a lo presidente nuestro saludo a todo el sector de la cultura y los invito a bueno a cerrar filas a trabajar a crear a contribuir con la mente con el alma con el espíritu de creadores que tenemos tanto los venezolanos en ese acto de creación que es la revolución que es la creación de una patria nueva así es bueno luego hablamos con Mayualida Barrera aquí cargo precisamente mira qué tal cómo te quedó el ojo Teresita mira jóvenes por la patria nueva estoy inscrito como uno más en la fuerza bolivariana juvenil soy uno de ellos quién más quieres Carlitos tú cómo no inscríbete pues tienes que llenar la planilla y tienes que dar un aporte mensual y tienes que viajar por el país y buscar 20 jóvenes más aquí está tremendo trabajo está haciendo Mayualida Barrera la fundación juventud y cambio patria joven y hago un llamado a todos los jóvenes de Venezuela para que se incorporen a esta organización que es una especie de red social que se está metiendo por todas partes con esa fuerza inagotable hermosa de la juventud más joven esa juventud de 14 a 21 22 años claro que nosotros nos metemos ahí para ayudar esa juventud menos joven como es la nuestra pero esa juventud más joven de 14 a 20 a 24 vamos todos vamos todos muchachos y muchachas hay campamentos hay aldeas juveniles vamos a construir instalaciones culturales en todo el país pero ellos mismos lo van a construir están alfabetizando gente no puede haber más analfabetismo en Venezuela analfabetismo de leer y escribir pero hay otro tipo de analfabetismo vamos todos al internet a la informática a la pintura al teatro a la poesía esa es la venezuela no hay un punto que la juventud así que por eso yo le hago un reconocimiento a May Gualida y a todo el equipo de la Fundación Juventud y Cambio que está cambiando precisamente de patrón eso era otra cosa eso lo tenían para otras cosas ahora no ahora viene la fuerza juvenil desde abajo impulsando hasta marchas hicieron una marcha desde Cúcuta a Caracas una campaña admirable los jóvenes y están haciendo asambleas congresos están pensando en todo yo los felicito y los apoyaré con el más alto ellos están trabajando con nosotros presidente ellos están trabajando con nosotros estamos articulando todo lo que es la acción cultural en todo el país justamente con el plan nacional de redes sociales y especialmente con Juventud y Cambio la parte joven pues el componente vital fundamental ahí para hacer realidad todos estos planes de los complejos culturales de lo que es la acción sociocultural comunitaria de la fuerza fundamental allí de promoción de trabajo de construcción pues de todos los módulos que tenemos pensados son unos complejos culturales que esperamos que en cada municipio exista como mínimo un complejo cultural para que realmente en cada municipio un complejo cultural así es un complejo cultural donde esos complejos culturales ya posteriormente podemos dar más detalles de esto tiene un museo comunitario una sala de lectura un centro precisamente para la internet informática para informática para la televisión y radio FM local un trabajo unos talleres para de sanidad esto es muy importante porque fíjate Manuel está hablando Manuel Espinosa nuestro viceministro de cultura de un módulo cultural en cada municipio así es ahora ustedes los habitantes de los municipios tienen que colaborar organizarse con una red social y ahí donde está la juventud como punta de lanza pudiéramos decir pero todos somos responsables de eso ustedes saben algo vecinos y vecinas de los municipios de Venezuela todos todos la lectura eso que tú decías miren la lectura es no solo la lectura es un medio para la preparación intelectual académica no espiritual como llena el alma la lectura José Barça precisamente el escritor ensayista nuestro muy importante está desarrollando con nosotros un proyecto de promoción de la lectura de promoción de la lectura él mismo se va a incorporar pues a ese a ese proyecto eso es muy importante bueno ya más adelante seguiremos hablando del plan de cultura gracias Manuel estuvimos hablando entonces el miércoles y luego tarde la noche con el ministro de infraestructura revisando los planes de vivienda los planes de infraestructura la sobremarcha etcétera el día jueves estuvimos juramentando acá en palacio al mediodía al nuevo superintendente nacional tributario el doctor Trino Alcides Díaz y un equipo nuevo que ha llegado al CENIAT nuevo intendente de aduanas José Vielma Mora un nuevo intendente tributario Elías el Yuri y un equipo que ha comenzado a sumarse a la gente buena que está en el CENIAT pero donde hay mucha tela que cortar y yo como lo dije ese día en mis palabras invito al pueblo todo a incrementar a que incrementemos nuestra conciencia tributaria la necesidad de pagar los impuestos las empresas los ciudadanos todo el que tenga que pagar impuestos y a luchar contra la corrupción evadir impuestos es corrupción y no solo eso ahora según la constitución es un delito es un delito así que felicitaciones a Trino a su equipo y estoy seguro que las metas que nos hemos impuesto para incrementar la recaudación en aduanas acabar con la corrupción la evasión van vamos a lograrla en el mediano plazo sé que van a tener un gran trabajo también cuenten con todo nuestro apoyo en la tarde del jueves estuvimos evaluando y preparándonos para la ley habilitante con el vicepresidente Isaias Rodríguez y varios ministros y evaluando los planes cómo se van desarrollando los planes esto es algo que nosotros siempre estamos haciendo casi que semanalmente cómo vamos caminando en los planes sociales económicos políticos del gobierno bueno después estuvimos revisando varios casos vino por ahí el gobernador de Aragua Didalco Bolívar a traerme varios proyectos para ser aprobados en el FIRES el fondo para la descentralización y la ley de asignaciones especiales hago un llamado a los gobernadores a los alcaldes que apuren un poco el trabajo de sus equipos de proyectos Didalco por ejemplo trajo un proyecto para viviendas hablando de las viviendas pero viviendas de adobe que las van a hacer en Aragua la misma comunidad bueno ya se le aprobaron casi dos mil millones de bolívares del FIRES y las asignaciones especiales porque por ahí va la solución no solo es el gobierno central el que tiene que hacer la vivienda son las comunidades organizadas en los municipios con los alcaldes esos nuevos alcaldes bolivarianos esos nuevos alcaldes que están con la revolución vamos a organizar y a hacer proyectos eso sí hay que hacer proyectos nosotros no podemos asignar recursos si no vienen proyectos bien hechos felicito al gobernador de Aragua Didalco Bolívar me trajo proyectos de viviendas me trajo proyectos para una nueva sede de la DIEX en Aragua un edificio nuevo y moderno proyectos agrícolas proyectos para microempresas y esos proyectos ya están estudiándose y algunos se han aprobado ahí en el equipo que aprueba esto a través del FIDE y la ley de asignaciones especiales vamos a ver Carlos yo quisiera también aprovechar la oportunidad de recordar que el 16 de noviembre vamos a hacer un taller para todos los alcaldes del país y para alcaldes y gobernadores en el parque central a las 9 de la mañana básicamente toda una invitación a todos los alcaldes del país para que asistan a ese taller en el cual le vamos a presentar proyectos de ciencia y tecnología para que ellos puedan presentarlos al FIDE y al LAE son proyectos que ya hemos evaluado previamente y que sobre todo van dirigidos a la informatización es decir a la creación de centros en los municipios y en las gobernaciones para que ellos lo puedan llevar adelante recuerden que tienen el 5% de los recursos del LAE reservados para proyectos de ciencia y tecnología y el 1% del FIDE entonces en ese taller les vamos a enseñar algunos de los proyectos que ellos pueden utilizar y que ya tienen la aprobación previa del FIDE y del LAE lo cual hace que esa ejecución se pueda hacer muchísimo más rápido eso es muy importante y además estamos dispuestos a ayudarlos y para eso es esta actividad para ayudar a los alcaldes a los gobernadores a hacer equipo a hacer proyectos eso se había perdido aquí aquí había yo quiero que todo el pueblo lo sepa aquí se repartían los dineros bueno a diestra y siniestra sin proyectos no pues eso no puede ser así esa es una irresponsabilidad y esa es una de las fuentes de la corrupción y de la ineficiencia entonces yo no podré estar con ustedes porque estaré fuera del país ese día pero darle un saludo a mi parte a todos los alcaldes a todos los gobernadores y vamos pues a ayudarlos y a trabajar conjuntamente con ellos para darle salida a esos recursos de manera eficiente es muy importante presidente su llamada para que ellos vengan por favor díganlo de su boca el 16 de noviembre están invitados todos los gobernadores el 16 de noviembre a la sala plenaria de Parque Central es muy importante que asistan a esto porque de ello va a depender una mejor coordinación y ya lo decíamos una mayor rapidez y eficiencia para darle salida a recursos que están ahí depositados y que no los vamos a utilizar nosotros el gobierno central es para ustedes y no para ustedes para sus pueblos ustedes son gobernadores y alcaldes los administradores de los tesoros regionales entonces hay que hacer los proyectos mire me decía el ministro Dávila que el nivel de ejecución de estos recursos es muy bajo en algunos estados del país todavía a estas alturas no se ha ejecutado ni un solo bolívar de estos recursos de ley de asignaciones especiales y del fondo intergubernamental para la descentralización ¿por qué? porque no llegan los proyectos o llegan mal hechos cuatro papeles ahí hechos a la ligera para hacer una no, no, no eso tiene que cumplir con unos requisitos y esto estamos cumpliendo la ley así que ahora que tenemos nuevos gobernadores nuevos alcaldes vengan todos a esta reunión para ir precisando y para ir utilizando estos recursos en función de tantas necesidades que tiene el pueblo en todo el país bueno, terminamos con la agenda cumplida el día viernes juramentamos al nuevo presidente de petróleos de Venezuela el general Huaycaipuro Lameda Montero CENIAT y PDVSA dos tanques de guerra en el ataque en esta operación para recaudar lo que tenemos que recaudar y darle solidez al ingreso nacional esto es muy importante darle sustentabilidad al ingreso nacional y a los proyectos de desarrollo porque ¿qué hacemos nosotros por ejemplo? permítanme un ejemplo nada más el proyecto de las escuelas bolivarianas para poner un ejemplo o los incrementos de sueldo de 20% ¿qué hacemos con que eso funcione un año y dentro de dos años no tengamos dinero para continuar eso? ah, bueno habría que cerrar las escuelas bolivarianas eso requiere un proyecto y un mecanismo de ingresos nacionales crecientes sólidos y en esto bueno hay muchas maneras pero dentro del sistema de recaudación y del sistema de ingresos nacionales PDVSA y el CENIAT son eso dos tanques de guerra dos ejes fundamentales de la batalla así que mucha suerte al general Lameda en esa delicada función al frente de petróleos de Venezuela luego estuvimos trabajando con los ministros de la defensa ministro de finanza y en la tarde del viernes estuve también compartiendo feliz con miles de jóvenes en la universidad Simón Bolívar y en Sartenejas la inauguración de los décimos primeros juegos Juvines juegos deportivos para instituciones de edades y demás institutos de educación superior un desfile muy alegre unas palabras de los jóvenes del rector de la universidad Simón Bolívar y pues yo les di un saludo y compartí eso tan hermoso que es la juventud y más aún la juventud que compite que aplica esos principios éticos del deporte honor al vencido gloria al vencedor yo incluso salí esta tarde cantando un himno que se me pegó toda la tarde el deporte nos une en el campo a luchar y a ganar con valor ofreciendo el honor al vencido tributando gloria al vencedor ¿qué himno es ese? el himno del deporte bueno ese himno lo hemos cantado toda la vida deportista como hemos sido a lo largo de estos años así que felicitaciones al equipo al profesor José Adame presidente del comité organizador de estos décimos primeros juegos deportivos jubines y felicitaciones a los muchachos y honor al vencido y gloria al vencedor la juventud universitaria compitiendo gallardamente van a estar todas estas dos semanas compitiendo en béisbol en boxeo en voleibol femenino masculino en ping pong ajedrez fútbol softball me han invitado a algún juego de repente me aparezco en algún juego de béisbol o de voleibol o cualquiera felicitaciones muchachos y adelante con ese espíritu de honor de gallardía que demostraron ese día todos los jóvenes de las universidades de Venezuela luego estuvimos ya en la noche en la brigada de paracaidistas de del ejército ahí en Maracay por ahí salió una versión de prensa fue equivocada quiero corregirla porque no hubo ninguna transmisión de mando en la brigada de paracaidistas de Maracay del ejército en Maracay sino que se estaba celebrando los 51 años del paracaidismo militar en Venezuela y estaban haciendo eventos saltos demostraciones entregamos unas placas de reconocimiento a veteranos paracaidistas de 20 años 40 años atrás hombres y mujeres hay muchas mujeres paracaidistas felicitaciones a todos los paracaidistas de Venezuela por estos 51 años del paracaidismo militar luego ayer la marcha que marcha eso sí es una marcha no la marcha que convocó la CTV hace como cuando hace dos semanas cuatro pelagatos no aquí habíamos no sé cuántos la prensa habla de cien mil me da una vuelta en helicóptero y filmaron y sacan los cálculos tantas cuadras por aquí pero es que aquello parecía un río un río desbordado porque por la avenida iba la avenida principal la marcha central pero era se desbordaba hacia los lados entonces había como marchas paralelas marchas pequeñas marchas que al fin fueron coincidiendo como los ríos cuando se desbordan hacia el centro de Caracas la plaza Caracas y todos sus alrededores yo luego salí yo salí de la plaza Caracas y di unas vueltas por el centro y había pequeñas marchas y grupitos que se quedaron en la esquina con las boinas rojas y las banderas tricolores y las consignas y viva la revolución fue un acto revolucionario más que de trabajadores aunque la marcha esencialmente fue convocada por la fuerza bolivariana de los trabajadores a la que felicitamos a sus líderes y sus dirigentes se requiere de verdad una nueva visión y una nueva praxis de lo que es el papel de la clase obrera y de los trabajadores y trabajadoras en el proceso de la revolución en la lucha por sus reivindicaciones y al mismo tiempo en la lucha por el sostenimiento y el impulso del proceso revolucionario así que estuvimos allí muy motivados caminando con la gente y luego en la plaza Caracas donde entre cielo encapotado y sol brillante estuvimos compartiendo con el pueblo y los trabajadores una marcha y un acto multitudinario lo cual indica una vez más que este proceso no tiene marcha atrás porque está impulsado por lo por lo que le da esencia a todo proceso revolucionario la moral popular el impulso del pueblo una vez más demostrado y además ratificando y exigiendo lo del referéndum sindical que vamos a hacer el próximo 3 de diciembre conjuntamente con las elecciones para juntas consejos municipales y juntas parroquiales así que y comienzo a invitar a todo el país preparémonos para ir a las elecciones del 3 de diciembre necesario es para eso quedó pendiente pues hay que ir hay que elegir los concejales las juntas parroquiales y eso es muy importante para esa democracia casi directa del día a día necesitamos concejales que no estén comprometidos con partidos o cúpulas sino con su pueblo así que bueno ojo pedado y llama a los factores progresistas de la revolución a unirse la unión es lo que hace la fuerza más allá de diferencias de enfoque de coyuntura o de momento por a veces por quítame esta pajita o a veces por asuntos más serios pero más allá de eso la unión la unión es imprescindible para el éxito de la revolución bueno así que eso fue hasta el día de ayer y hoy estamos aquí y vamos Teresita a oír y a darle salida a las llamadas vamos a ver quién está llamando por ahí que me pasan la primera llamada si presidente a ver desde esa primera llamada quería leerle una correspondencia recibida a la sala de radio nacional esta es más que una información una reflexión de un venezolano que vive en Estados Unidos y desde ya tiene una opinión que quisiéramos comentarle en este programa número 51 de a lo presidente Pedro Aguerrevere Picón es ingeniero civil y vive en Nueva York en su escrito destaca y lo leemos textualmente que Kofi Annan apoya acción de Hugo Chávez reflexiona su planteamiento tomando como base el artículo escrito por el secretario general de la ONU titulado el duro golpe del petróleo donde destaca que hay que hacer más que ayudar a los países que no producen petróleo por su parte el ingeniero Aguerrevere Picón destaca como formidable el acuerdo energético de Caracas promovido entusiastamente para aliviar las angustias de 12 países centroamericanos y del Caribe que no producen petróleo dice además que usted hizo exactamente lo que propone el secretario Kofi Annan pasó de las palabras a los hechos más adelante destaca que por lo que leen los diarios hispanos de Nueva York ciudad donde vive hace más de 30 años el presidente de Venezuela es un hombre que vive en la fe de Cristo y actúa conforme a la doctrina social de la iglesia y muy bien lo ha demostrado con sus hermanos de los países centroamericanos y del Caribe incluyendo la injustamente bloqueada Cuba confieso expone más adelante el señor Aguerrevere que me equivoqué con Hugo Chávez Frías me vendieron una imagen falsa de él y ahora pienso que muchos Chávez gobernantes con sentido de humanidad es lo que necesita el mundo aquí le doy copia de la carta recibida en Radio Nacional bueno yo tengo que agradecer estos sentimientos expresados por el compatriota Pedro Aguerrevere Picón ingeniero civil quien vive desde hace varios años en Nueva York allá en los Estados Unidos de Norteamérica muchas gracias Aguerrevere y desde aquí nuestro saludo a ti a tu familia y nos alegra mucho pues que venezolanos en todo el mundo estén poco a poco percibiendo y entendiendo el proceso cuando se trata de un hombre se trata de un proceso es la reivindicación de Venezuela ante el mundo y es la reconstrucción de Venezuela ante nosotros mismos muchas gracias Pedro Aguerrevere ven presidencial de la ciudad para hacer la primera llamada gratuita a 812-56-01 y no de algo a impar ya aparece la conversación que es inmacarada bueno bien y ahora se escucha el presidente Chávez bueno bien yo aquí monstrualista de Norteamérica y a ver mi me quiero llamar hoy en día cuando el presidente de San Álvaro de San Colón y se dice que le canto yo nunca sé que este estado me da un poco de agua de todo que nos prometemos a los compados de que se nos va a dar por un problema pero pero no se me nada que se me como un sector de la humanidad no se lo tiene pero no se lo está porque como veintiún días se cayó en un sector con un sector de la humanidad ¿verdad? Mira Dinora buenos días ¿cómo estás? ¿cómo está la familia? Buenas noches bueno yo también me enseño a tu deseo de Victoria vamos a ver de San Victorino si mira Dinora y veintiún viviendas construidas por el Nave desde hace cuánto tiempo? hace diez años hace diez años ¿y qué está pasando con la vida? a mí no se está haciendo un medio ruido ¿verdad? que están a él tocabando ¿verdad? la carpeta del señor de ese sector y que está en donde en las comunidades de la ciudad que se han dado que se hizo en la ciudad en la ciudad ¿verdad? en que eso estoy en el medio aquí la gente participa se lo cayó la carretera se cayó ajá ¿son viviendas de qué tamaño va a ser y eso después de las sonridas rurales sobre las habitaciones humanas y se hará con el orden y todo eso y es que se le viene a partir de acá en el patrón que se va a pedir a la nama bueno se le cayó la carretera principal mientras me ha impedido la primera idea de viviendas ¿sí? bueno Dinora yo primero que tengo que hacer es enviar una comisión que yo he hecho el mismo día vamos a llamar a la defensa civil y a la gente de Inari que hoy mismo vaya a la comisión y ahora ya tenemos su teléfono pues está en su casa ¿no? de acuerdo para ir a hacer una infección técnica primero que nada va a ir el ministro Genatio que está aquí conmigo Genatio ¿cómo es una situación claro? pintada así no se puede hablar mucho pero tú que tienes tanta experiencia de andar en barrio ahí con la gente con la vivienda te va a hablar el ministro Carlos Menatio Dinora ¿cuál es Dinora? en realidad la problemática de deslizamiento de taludes como tú lo estás planteando es una problemática bien importante Caracas es una ciudad con muchas zonas con inestabilidad geológica en muchas zonas y bueno vamos a identificarlo vamos a ver las consecuencias que ha tenido sobre las casas y la peligrosidad que puedan el riesgo que puedan impulsar con mucho gusto pues vamos a visitarte esta misma tarde bueno ahí estaremos Dinora mira Dinora dime una cosa esta es la corporación ha estado aquí presente la alcaldía ¿de cuál corporación? la corporación de bienes y servicios ajá ¿verdad? él estuvo el viernes para aquí personalmente con el problema que se situó en alrededor de Rispinia se presentó acá y nos dio una solución mire la solución es que se mueve porque nosotros tenemos el proyecto ya introducido en la alcaldía lo que pasa es que no hay ¿qué proyecto tienen introducido? en el estudio pero lo único que nos dice es que no hay presupuesto para elaborar este muro bueno ya veremos Dinora el ministro Genatio va a ir y me va a dar a mí el informe a ver si es viable si es factible técnicamente desde el punto de vista de ingeniería lo del talud y a ver cuánto cuesta eso y cómo hacemos para entre la alcaldía y todos nosotros ayudarlos de todos modos fíjate tú ojalá no sea el caso de ustedes ojalá que no lo que queremos es ayudarlos a que sigan allí pero de verdad que como sabes tú Dinora y muchos caraqueños y caraqueñas aquí de manera irresponsable de manera irresponsable durante muchos años gobiernos el gobierno nacional los ministerios alcaldías etcétera bueno y nadie fondur en épocas anteriores irresponsablemente comenzaron a construir viviendas en sitios inestables y eso ha sido causa de la muerte de mucha gente de lo que nos pasó el año 99 en diciembre allá en Vargas y aquí mismo en Caracas cada vez que llueve mira yo te juro cada vez que llueve yo le pido a Dios miro hacia arriba Dios mío porque la lluvia por supuesto es un fenómeno natural una bendición de Dios pero bueno para ustedes que viven en esos cerros en esas viviendas a veces muy frágiles con niños yo sufro mucho cada vez que llueve muy duro a mí la lluvia me gusta pero sufro por ese lado y le pido mucho a Dios pero ahí tenemos a Defensa Civil haciendo estudios hay varias zonas de Caracas que requieren ser evacuadas evacuadas y yo le pido a los caraqueños claro no vamos a mandarlos para Amazonas a que vivan en la selva no pero si tenemos que ir buscando soluciones fuera de Caracas Caracas está superpoblada yo de verdad que aspiro en unos 10 años es uno de los retos que tenemos cambiarle ese rostro a la miseria que tienen los cerros y los cinturones de miseria de Caracas eso lo aspiro que lo hagamos y le pido a Dios y tendremos la voluntad férreamente conformada como decía Lee Primera para cumplir con esa meta pero se requiere la colaboración de toda una nueva cultura pues una nueva cultura yo le digo a la gente miren claro sabemos lo que es el arraigo alguien que vive en un cerro hace 20 años y está acostumbrado allí o 10 años y sus hijos y su familia y no quiere salir de ahí porque además a lo mejor bueno una incertidumbre ¿a dónde voy? pero esta semana me estuvieron explicando no lo mencioné porque son tantas cosas y si no pasamos aquí otra vez sin coraje media y no queremos llegar a ese tiempo pero también estuve hablando esta semana con el ministro Giordani y con los viceministros de planificación de desarrollo Gilberto Buenaño el plan de los zaraos y los zaraitos es decir la vivienda productiva ya estamos ya comenzamos a construirlas por aquí en Chaguaramal el primer zarao está en marcha para construir bueno varios miles de viviendas pero viviendas con terreno y viviendas con los servicios todos bueno es una forma de ir drenando de ir desconcentrando y de ir buscando el equilibrio poblacional pero bueno Dinora solo la reflexión no para ti no es tu caso porque no sé muy bien como es tu caso pero hoy hoy mismo lo voy a saber después que vaya por allá el ministro Carlos Renatio con una comisión técnica Dinora ¿me estás oyendo todavía? no claro ah bueno Dinora entonces mira y tú tienes tu familia ahí contigo tienes conforma en tu familia dime bueno mira mi familia conformamos tres niños y yo porque yo estoy viuda aparte del gran dilema de desempleada y la desesperación porque son 10 años sufriendo consiguiendo mi vivienda más o menos justable construida por la nave ahora nos dicen que bueno posiblemente vamos a quedar desalojadas viuda de tres niños cómo está el problema bueno imagínense a veces loco un poco oye no 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 te vuelvas loca óyeme esto no 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 nos podemos volver locos óyeme gracias a Dios que pudimos comunicar fíjate tú tus hijos que edad tienen cómo se llaman que edad tienen el mayor tiene 16 años se llama Alan Mendoza Alan ¿verdad? ¿estudia Alan? ¿dónde estudia? estoy estudiando en el liceo Instituto Libertad ¿eso queda dónde? en el centro cerca de Miraflores ah ya ok ok eso es público ¿verdad? no bueno es privado es privado sí en la segunda Lady Mendoza privado ¿y cuánto pagas tú ahí mensualmente? bueno mensual pago 16 16 mil bolívares y no y no tienes chance ¿tú quieres tenerlo ahí? bueno no no yo quiero tenerlo público ¿verdad? pero debido a problemas que se me presentaron con la muerte de mi esposo ¿verdad? pasaron la fecha de inscripción entonces tuve que inscribirlo allá porque ya habían pasado aquí tenemos en Miraflores un liceo que se llama ajá aquí hay un liceo y los muchachos yo los veo siempre por ahí y lo hemos venido arreglando poco a poco tienen campos deportivos aquí comen de todos modos Carlos Genatio vamos a hablar vamos a hablar de esto porque en el horita no le puedo inscribirlo vamos a hablar de todo eso pero ah pero él no está estudiando se está estudiando él está estudiando pero este semestre no le puedo inscribir porque es por semestre ajá bueno Genatio trata esos datos para ver si lo inscribimos aquí en el liceo Ezequiel Zamora que funciona en el palacio aquí mismo en Miraflores mire y el otro niño el segundo Miraflores ajá él estaba en el regimiento de Guardia de Honor ¿quién? y su papá en Padezcán se trabajó allí entonces encantada que él que él también estuviera allí ah Alan estuvo aquí estudiando no, no su papá era electropómic trabajó aquí en el regimiento de Guardia de Honor y seguramente que lo traía de vez en cuando para acá sí bueno lamentamos mucho la muerte de tu marido ajá ¿hace cuánto murió? bueno tiene dos años va con Pé bueno de honor a seguir luchando como lo hagan y te felicito por ese coraje esa fortaleza sí y a seguir adelante mira ¿y tu segundo muchacho? bueno de una niña la niña tiene catorce años catorce y estudia aquí en el liceo que está aquí en la parroquia de Juan Lovera ¿ese es público? ¿ah? es público sí ¿que estudia ella segundo año? segundo año ¿y el tercero? bueno el tercero estoy acá en la escuela ¿cómo se llama? ¿el arón? parroquia Macarao ¿cómo se llama? aaron aaron jose mendoza aaron bueno deportista ¿qué juega aaron? bueno él es puse ajá ¿y qué edad tiene? de la escuela de la escuela de la escuela de Vesbol menor de que se llama Sbeke ajá ¿y qué edad tiene qué edad tiene aaron? tiene 11 años ¿es derecho o es zurdo? es zurdo ah es zurdo ¿y está ahí? está aquí al lado mío bueno mira dile a esa edad no puede estar tirando curvas que lance pura recta o lo permiten tirar curvas a ver aaron ¿tú estás oyéndome? dime ahí pónlo ahí que hable chica un momentito mira aaron agarra puestito no te dé pena vale aaron ¿qué? hola hijo dios te bendiga ¿cómo estás? bien ¿todo bien? mira ¿estás estudiando qué grado? quinto quinto grado ¿cómo va eso? ¿la matemática cómo va? bien bien mira ¿y estás jugando pelota? ¿dónde? sí cuéntame ¿con quién juegas tú? en Kennedy ¿en Kennedy? ¿dónde juegan? ¿en qué estadio juegan? aquí cerca de la casa ¿te quedas cerca de la casa? ajá ajá ¿y tienen buen estadio? es el único que me voy a devolver a Kennedy ¿y es bueno el estadio? sí ajá ¿y tú eres zurdo, no? está malo ¿está malo el estadio? sí ¿qué tiene el estadio? cuéntame a ver el terreno el terreno está malo ¿el qué? ¿tienen dogado? ¿tienen dogado? no sí ¿pero tiene agua en los baños? ¿tiene agua en los baños? no no hay baño no hay baño en el dogado bueno yo les voy a mandar unos baños al dogado del estadio en ese Elías encárgate tú y vamos a arreglarse el terreno dile a dile a aquí tu amigo ¿a quién? Irving Zamora ¿quién es Irving Zamora? Facebook también es baigolita ¿ah? ¿está contigo ahí tu amigo? sí ¿qué juega Irving? sí ah bueno dale un abrazo a todos ¿cómo se llama el equipo tuyo? el becky ¿y tú eres caraquista, verdad? no Caracas Caracas empezó mal este año ¿tú eres magallanero, eres tú? sí ah, magallanero somos magallaneros el equipo está echando palo y palo vale mira, bueno trata que no te echen palo y palo a ti tienes que pichar bajito a las esquinas controladito todo el tiempo y no te esforces mucho el brazo yo cuando era niño era un enfiobrado y me dañé el brazo muy joven porque pichaba en el estadio y salía a pichar chapita en la esquina y a jugar pelota de goma y me iba para arriba a tirar piedra bueno, ese brazo no aguantó a los 20 años tenía dolores de brazo se me desprendió el manguito rotatorio que es un músculo que uno tiene ahí donde se une el hueso con el músculo un ligamento entonces yo tengo esa lesión desde que tenía 19 años así que no pude seguir pichando sino con pura rabueco chino pero cuídate tu brazo cuídate tú estudia mucho cuida tu mami a tus hermanos a la familia y los vamos a ayudar con la vivienda a ver cómo hacemos y con el estadio a ver cómo Elías tú te encargas del estadio vamos a arreglar el estadio a ver cómo hacemos bueno hijo bueno Dinora recibe un beso ah bueno muchas gracias estoy emocionada aquí bueno un saludo a todos a los vecinos de allí de Kennedy yo cuando era cadete una vez visitaba Kennedy en los edificios ¿cómo se llaman los edificios que están ahí? ¿no hay unos edificios por ahí? claro arriba ¿no? ahí vivía el pájaro Víctor un amigo mío de Sabaneta que jugaba pelota con nosotros bueno dale un saludo a todos los vecinos de allí de Kennedy y vamos a ir por allá Carlos un abrazo de honor a ti y la bendición a los muchachos que Dios los acompañe presidente el padre Juan Vive Suria nos trajo una carta para usted que firman los esposos Carlos Alberto Rodríguez y Olivia de Rodríguez ambos tienen un bebé de ocho meses este bebé presidente de esta pareja de Carlos Alberto Rodríguez y Olivia Rodríguez nació sin brazos ni piernas este niño de ocho meses se llama Carlos Eduardo y requiere de unas prótesis sus padres carecen de recursos económicos para costearlas y ambos trabajan como domésticos en el hogar Nuestra Señora del Carmen de las Hermanitas de los Pobres con la correspondencia le envían dos fotografías del niño que requiere urgentemente las prótesis para poder caminar tiene ocho meses de nacido este niño y también el padre Vive Suria le envía una agenda latinoamericana mundial del año 2001 bueno gracias padre échenos la bendición seguro que nos está oyendo esto da mucho dolor pero bueno mira que lindo el niño mírale a los ojos da dolor da dolor pero pero por encima del dolor lo haremos lo haremos es un niño muy lindo con unos ojitos negros y tiene un copete como como Rocinez vamos a por supuesto vamos a ayudar no les muestro la foto porque pidamos a Dios más bien por como se llamara el niño Carlos Eduardo que Dios te bendiga y te vamos a ayudar chico seguro que si aquí está una hermana una monja con los padres del niño mira que lindo Catirito quisiera tenerlo para hacerle cosquillas chico que se riera tiene cara de pícaro mira bueno lo vamos a ayudar bueno cosas de Dios será nació pues sin brazos ni piernas pero claro claro que va a caminar y va a tener sus brazos para eso está la ciencia de hoy ¿verdad Carlito? la ciencia la ciencia que nos permite y vamos inmediatamente Elías a ubicar a los padres del niño vamos a ver cuánto dónde esas son prótesis que habrá que irlas cambiando claro y además un tratamiento integral psicológico gracias a Dios hoy con el avance de la ciencia y la ayuda de todos ayudaremos al al bebé Carlos Eduardo en el nombre de rey ¿eh? Carlos y Eduardo se toca yo mío doble jajaja si a tú eres Carlos Eduardo también Carlos Eduardo está en el trabaja ah aquí está mire ellos trabajan en el hogar nuestra señora del Carmen de las hermanitas de los pobres bueno aquí están los teléfonos hoy mismo Elías vamos a y a buscar los estudios y la cosa financiera gracias padre y cuente con nosotros el padre vive me ha mandado este regalo que es una maravilla voy a usar esta agenda la agenda latinoamericana mundial de la patria grande a la patria mundial ya comencé a leer padre comencé a leer la agenda hay un este es el quexal un ave en extinción este es el quexal un ave especialmente de Guatemala pero de toda América América Central más que todo pero en Guatemala es el símbolo nacional de Guatemala es uno de los ¿cómo? de los mayas Miguel Ángel Asturias le cantó a Tecún Humán aquel líder indígena un huaycaipuro pues uno de los líderes de la resistencia indígena contra la invasión española y el aniquilamiento de la conquista Miguel Ángel Asturias le cantó Tecún Humán el de las plumas verdes 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 y se refería a Tecún Humán y el quexal bueno pronto estaremos en Guatemala por cierto una tierra a la que yo conozco y quiero mucho aquí dice por ejemplo Pedro Casaldáliga le hace un comentario a la portada en poema atento siempre al viento y a visor de los signos del día y de la noche rebelde a toda jaula hijo de las montañas sin fronteras brújula de horizontes redimidos quetzal alma de América desde tu identidad irrenunciable tiendes las plumas verdes de todas tus antenas a la mundialidad liberadora la de todos tan nuestra que hermoso está muy hermosa la agenda es mucho más que agenda es mucho más que agenda esto es un canto a la esperanza es un canto a la libertad es además una serie de reflexiones muy profundas sobre por ejemplo nuestra mundialidad como hay que ver esta globalización que nos quieren meter pues a veces imponer tenemos que darle nuestra visión y la agenda plantea que en vez de globalización hablemos de mundialidad y que hay que mundializar es la felicidad hay que mundializar la igualdad debemos mundializar la justicia debemos mundializar la democracia verdadera así que comparto todo esto Padre Vive y le agradezco mucho el obsequio dice aquí Pedro Casaldáliga para las iglesias cristianas que acaban de celebrar los 2000 años de la venida del Salvador Jesús de Nazaret esa opción es puro evangelio la de las grandes causas de conversión de testimonio de buena noticia de liberación en Nazaret precisamente el 5 de enero de 1964 Pablo VI exhortaba a la concordia y a la justicia invocando al profeta de todas las causas justas Jesús el develador de los muros de separación nuestra paz desde la patria grande a la patria mayor esta es la consigna de esta agenda latinoamericana mundial 2001 y una serie de escritos de reflexiones un análisis de coyuntura de América Latina hecho por José Comblín en Paraiba Brasil estuve leyéndolo y me parece muy interesante que está pasando hoy en América Latina los movimientos políticos emergentes de América Latina los movimientos populares en América Latina han tomado han venido tomando fuerza por todas partes y han venido presionando y haciendo algunos cambios el mapa latinoamericano no es el mismo hoy que hace 10 años atrás y estoy seguro que no será lo mismo dentro de 5 años o 10 años a lo que es hoy y Venezuela en eso ha jugado un papel importante por aquí nombran a Venezuela se habla de la izquierda clásica de otros movimientos políticos que puede suceder en los años que vienen habrá explosiones sociales se pregunta la reflexión o hace reflexión José Comblín ojalá que no ojalá que no pero eso dependerá mucho de que los pueblos consigan la salida y que las cúpulas en muchas partes dominantes desde hace mucho tiempo pues permitan la salida pacífica democrática y que los pueblos organizados con líderes verdaderos orientadores busquen construyan más bien que buscar construyan una cosa es andar buscando porque uno puede andar buscando lo que no existe no es lo mismo andar buscando que andar construyendo aquí se trata de construir salidas nuevas salidas bueno así que se habla de la dinámica nacional una nueva dinámica nacional aquí se pregunta cuál debe ser la participación de nosotros los cristianos en tal movimiento hay un movimiento cristiano importantísimo que se perfila de nuevo en función de la justicia social y de las luchas que no son otras que la de Cristo el develador de la muerte ya es de madrugada ya es madrugada dice otro análisis de coyuntura espiritual a unas pocas luces empiezan a estar ya claras pidamos a Dios porque así sea gracias Padre Vives por este maravilloso obsequio bien tenemos la segunda llamada del día es de los teques estado Miranda Carlos Ramón Blanco buenos días Carlos te escucha el presidente Chávez buenos días señor presidente hola Carlos que hubo como estás buenos días bueno aquí estamos en la pelea como siempre señor presidente bueno te estamos oyendo aquí te estamos oyendo y te está oyendo Venezuela y parte de América Latina hermano adelante te oímos ok señor presidente mi llamada es primero que nada porque yo sé que usted como preocupado por la depuración de nuestro sistema judicial verdad este yo tengo un pequeño problema con los tribunales de aquí de los teques yo hice la compra de una casa en julio del año pasado y ahora en febrero de este año esta gente introdujo una demanda por incumplimiento de pago resulta ser que yo no he cumplido con ellos pero el juzgado primero de primera instancia que es el que lleva este juicio ha hecho de todo conmigo juzgado el juzgado primero de primera instancia en lo civil mercantil y de tránsito donde está ese juzgado esto queda aquí en los teques en los teques en el palacio de justicia de los teques y tú dices que han hecho contigo que que es lo que ha pasado mire el juicio que ellos llevan verdad vamos a contarles desde el comienzo ellos llevan un juicio por incumplimiento o sea por el por incumplimiento de pago un contrato de promesa bilateral de compra-venta este ellos el 28 de marzo me aplicaron una medida de secuestro que no fue un secuestro fue un desalojo entonces me hicieron firmar un convenimiento yo como no sabía de leyes y no sé tampoco este me hicieron firmarlo me coaccionaron con policía y con todo y bueno a resumida cuenta se firmó esto no fue ratificado ante el juez de la causa sin embargo él lo homologó y me aplicó otra medida de entrega de material y me sacó de la casa a todas a todas estas nosotros hemos hecho hemos intentado un sinfín de recursos para o sea para defenderme para poder tener derecho a la defensa y tanto el juez de primera como la juez de medida como el juez superior que es el según dicen el rector de estos tribunales me han negado absolutamente todo este bueno ya el caso llegó a la corte o sea al tribunal supremo a través de una apelación bueno hermano fíjate tú ok estamos oyendo con atención todo lo que has estado planteando pero claro que esto requiere un análisis jurídico yo necesitaría una opinión jurídica sobre el caso yo te voy a pedir que tú vengas y te entrevistes con el ministro Elías Agua para que hables con nuestra consultoría jurídica aquí en Palacio y ahí están los abogados para que ellos estudien el caso y me puedan dar una opinión técnico-jurídica del caso yo no puedo pronunciarme de ninguna manera ante un caso de que debe tener como tú lo has explicado y todos hemos oído sus vericuetos sus implicaciones sus complicaciones de todos modos también voy a enviar tu caso los datos de tu caso al doctor Manuel Quijada y al doctor Elio Gómez Grillo quienes están trabajando como todo el país lo sabe calladamente desde que inició el proceso constituyente en la el saneamiento y purificación digámoslo así del poder judicial han salido centenares de jueces han sido destituidos removidos por muchos por incapacidad otros por un enriquecimiento que no pueden explicar y se está investigando otros por abuso de poder y abuso de autoridad hace pocos días pocos días salió una lista larga de jueces que fueron removidos yo voy a pedirle a esta comisión que le meta el ojo a tu caso para garantizar que haya justicia verdadera y en todo caso el ministro Jaua ha tomado nota tenemos tu teléfono para que vengas y le expliques con calma los detalles jurídicos de tu caso a nuestros consultores y asesores jurídicos bueno Carlos un abrazo que tengas mucha suerte a ti a tu familia a tus vecinos y ojalá que esta denuncia que tú haces contribuya y esa es una de las de las ventajas de este programa el pueblo haciendo denuncias y alertando y orientando al gobierno para ir buscando soluciones porque bueno no solo el gobierno cuando tú me haces a mí esa llamada Carlos y esa denuncia yo la recibo no solo como jefe de gobierno sino como jefe del estado y como responsable responsable como soy de velar porque el estado funcione y los poderes funcionen y funcionen de acuerdo a las necesidades del pueblo y funcionen para darle impulso a la recuperación del país y la justicia es fundamental un poder judicial sano que aplique ese concepto y ese principio de que la justicia es ciega de que además como dice la constitución se utilice la justicia como instrumento o el derecho más bien el derecho como instrumento para lograr la justicia para que todos vivamos en armonía y para que todos vivamos satisfaciendo nuestras necesidades para que vivamos en paz para que haya justicia y haya paz eso es fundamental el poder judicial así que gracias por tu llamada Carlos y vamos a trabajar el día en esas dos direcciones primero atendiéndolo haciendo un estudio de su caso pero también enviándole los datos al doctor Quijada a la comisión reestructuradora del poder judicial muchas gracias Carlos mucha suerte hermano queremos recordar a todas las personas que están escuchando este alobo presidente número 51 desde RNB Miraflores que estamos siendo transmitidos en vivo por Venezolana de Televisión Canal 8 además de todo el circuito nacional de RNB y 32 emisoras comerciales que han decidido hoy transmitir nuestro programa número 51 presidente esta carta la envía la señora Dolores García de Suyama le escribe porque su hijo Jorge Agustín de 24 años tiene cáncer el tumor lo tiene alojado en el ángulo punto cerebeloso y los médicos en Venezuela le recomendaron llevarlo a Estados Unidos donde se encuentra actualmente y proceder al tratamiento que hasta los momentos ha resultado para el paciente el caso es que el tratamiento es muy costoso y se agotan los recursos que toda la familia ha sumado para el joven Jorge Agustín de 24 años quien padece de cáncer el joven es diseñador gráfico deportista y músico la señora Dolores le pide ayuda para salvar a su hijo le envía el informe médico el presupuesto del tratamiento y todas las gestiones que la familia ha hecho para la ayuda del costo del tratamiento bueno si vamos a ayudar inmediatamente ahí están los teléfonos ¿verdad? si están los teléfonos está toda la dirección el informe médico a pedir los estudios médicos y cuenten con nuestra ayuda nosotros ayudaremos hasta donde podamos tenemos la posibilidad de claro que ahí ahí estamos trabajando le comentaba yo al ministro Elías el tema del acuerdo con Cuba y estamos haciendo el estudio de expedientes médicos para enviar lo más pronto posible un grupo de personas de venezolanos con dificultades graves como este tipo de enfermedades cáncer requieren algunos trasplantes de médula etcétera ya en Cuba están listos así me ha dicho el embajador para recibir el primer grupo de venezolanos dentro del acuerdo que firmamos dentro del acuerdo que firmamos que a pesar de que tiene dos años de gracia ellos han dicho que están listos para comenzar porque dos años de gracia no puede esperar mucha gente para comenzar a ayudarnos de una manera mucho más firme y más intensa en la solución de tantos problemas que por ahora escapan a nuestras posibilidades este pudiera ser un caso pero hay que estudiarlo médicamente primero que nos dice Elías si presidente en cuanto al acuerdo y el convenio con Cuba nosotros ya hemos solicitado la información a todas las guarniciones militares los cuales nos enviaron el informe de más de dos mil casos de dos mil cuatrocientos casos por parte de las guarniciones militares y mil quinientos casos por parte de las gobernaciones estamos hablando de casi cinco mil casos ya están en manos del ministerio de sanidad que están haciendo los estudios pertinentes sin embargo hay casos muy urgentes y ya la semana que viene vamos a estar enviando seis personas que hemos coordinado con el embajador de Cuba el doctor Germán Sánchez que ha prestado toda la colaboración bueno bueno seis personas y aspiramos que estos estudios hay que hacerlos rápido hay que hacerlos rápido porque son fíjese dos mil casos por una parte mil y tantos por otra claro porque el plan Bolívar 2000 que anda por todas partes atendiendo gente pero tiene sus límites hay enfermedades que son graves que son muy costosas y ahora tenemos esta nueva vía que vamos a utilizarla al máximo por supuesto hasta donde puedan nuestros hermanos cubanos ayudarnos al respecto y esto es parte del convenio de cooperación operaciones muy costosas tratamientos muy costosos no van a cobrar un centavo claro ellos están con eso asumiendo parte del convenio que hicimos nosotros le vendemos petróleo como ustedes ya lo saben una parte de ese precio ellos lo van a pagar de esta manera y de muchas otras con entrenadores deportivos cursos de capacitación medicamentos que ellos producen etcétera esto es un un acuerdo extraordinario y muy beneficioso para ambos pueblos así que como nos están oyendo en La Habana y en Cuba pues aprovecho para comentar esto de nuevo acuerdos que hemos hecho con el presidente de Cuba Fidel Castro con el gobierno cubano con las instituciones cubanas para beneficio de Venezuela y de Cuba y seguiremos haciéndolo con todos los países con los cuales tenemos relaciones de cooperación cada día con mayor firmeza que presidente tenemos una nueva llamada esta vez desde Valencia Estado Carabobo la llamada es de Avimelet Aguilar Avimelet buenos días le escucha el presidente Hugo Chávez que lástima bueno tú no estás oyendo seguro Avimelet por favor insiste a ver y si no llamamos de aquí para allá creo que era un celular era un celular traten de aquí deja el teléfono deja el teléfono apagado apagado no encendido pero sin usarlo para tenemos otra llamada de Valencia mientras tanto presidente José Gregorio Pérez José Gregorio Pérez buenos días José Gregorio te escucha el presidente Chávez buenos días igualmente baja el volumen a tu radio por favor buenos días señor presidente José Gregorio buenos días ¿qué hubo? ¿cómo estás hermano? respeto y admiración bueno lo mismo para ti estamos oyéndote señor presidente el caso es el siguiente somos víctima del auspicio de la cuarta república con respecto a la construcción de vivienda somos una familia somos 22 familias ¿dónde vives tú? en la organización Las Gaviota Las Gaviota ¿desde cuándo viven ahí? tenemos 3 años en alquiler fueron una vivienda construida por terreno de Fondur el constructor se comprometió con Fondur a construir viviendas de ley de política de habitación de la asistencia 2 posteriormente se registró dos empresas con sus familiares su esposa y su cuñada y se auto vende las viviendas una las alquila y las otras la deja en espera del cambio de uso de su unificación por parte de la alcaldía de San Diego alcalde muy cuestionado por cierto por parte de la de la Fiscalía General ¿ok? el caso es el siguiente señor presidente hoy por hoy tenemos 3 años hemos pagado 4 veces lo que costaba la vivienda que eran 720 mil bolívares para aquel entonces ¿4 veces han pagado? sí lo que costaba la vivienda las viviendas fueron según establecido el precio de Fondur eran 720 mil bolívares pero la situación que enjarece más el caso es que hoy por hoy Fondur no hemos recibido respuesta hemos solicitado audiencia y ha sido en vana la solicitud ¿ok? yo estuve entrevistándome el lunes con el doctor Javier Lechierra quien me dio bastante esperanza en adelantar el caso el caso tiene en la Fiscalía un año y hasta ahora no hay pronunciamiento alguno ¿ok? el caso señor presidente ya está en la Fiscalía sí el constructor es el constructor número uno del gobernador Enrique Zala Romer aquí en Valencia a quien de manera muy extraña lo demandó el papá el señor Enrique Zala Romer y ese caso quedó allí posteriormente hoy por hoy sigue el hombre dándole construcciones a este constructor la constructora Escarano bueno fíjate necesitamos una copia de todas tus denuncias los detalles para ordenar como estoy ordenando en este momento estoy ordenando ya una investigación al Ministerio de Infraestructura yo le pido a todos los venezolanos que tengan problemas de ese tipo de viviendas de atropellos de abusos o de supuestos atropellos pues eso habrá que investigarlo bien o viviendas mal hechas que se están cayendo que se están rompiendo bueno denuncien así como tú estás haciendo José Gregorio vayan a los órganos del Estado a la Fiscalía la Defensoría del Pueblo vayan a la prensa llamen a este programa mándenme los papeles hagan la denuncia por todas partes no se queden callados yo estoy obligado y estamos obligados a investigarlo como estamos investigando en muchas partes del país viviendas mal hechas hace tres años cuatro años y si fueran hechas en este gobierno también con más razón las investigaría yo de primero pues si es que mañana o pasado salen problemas con las viviendas que estamos entregando espero que no porque estamos chequeando inspeccionando hablando con los constructores a veces yo me aparezco sin previo aviso en el sitio donde están construyendo el ministro el presidente Fondur técnicos que a veces yo mando gente ingeniero amigos que trabajan por aquí les digo vayan a pasar mi revista por aquí y me dan el informe y hasta ahora bueno hemos mandado a corregir cosas pero espero ese es uno de los instrumentos para asegurar la calidad pues la inspección sobre la marcha y no después que las casas se hacen se vienen abajo como hemos visto en algunas partes allá en Margarita hace poco bueno José Gregorio entonces también vamos a hacer un contacto contigo el ministro Elías Agua que ha tomado nota para que tú y Carlos tú nos ayudas también aquí con este caso José Gregorio Pérez y el ministro Esqueda vamos a ordenarle al ministro Esqueda una investigación inmediata que vayan allá a hablar con ustedes y vamos a ver qué es lo que pasa porque tenemos que acabar si este fuese un caso más de tanto atropello contra el pueblo de constructores corruptos de gobiernos corruptos que se prestaban para utilizar el dinero del pueblo robar y enriquecerse y hacerle bueno cuartuchos a la gente mal hecho y mal acabado si este fuera uno de ellos yo no puedo decir si es porque eso hay que investigarlo bien pues nosotros estamos dispuestos a actuar hasta últimas consecuencias gracias por llamar José Gregorio y ya investigaremos esto a partir de hoy mismo ¿qué más tenemos por ayer alguna otra llamada? otra llamada de Valencia presidente están llamando mucho al estado de Carabobo Cipriano Chirinos llama de Santa Rosa en Valencia buenos días Cipriano le escucha el presidente de la república Hugo Chávez Frías muy bien hola epa Cipriano señor presidente ¿cómo me le ha ido? muy bien hermano ¿y cómo estás tú? vamos a decirle que bien Chirinos ¿tú eres de dónde? yo soy de Coro tengo 40 años aquí en Valencia pero bueno es que se ha pedido Chirinos en casi todo ella cuando uno oye que hablan Chirinos yo me acuerdo José Leonardo Chirinos y de Coro mire señor presidente dime Cipriano yo tengo tiempo llamándome voy a comunicar con usted gracias a Dios que aquí estamos mire yo tengo necesidad señor presidente no es para que me regalen alguna vez le participo yo quiero una lliva y una camioneta picó así sea usada con la discusión de pagar la que me queden unas cómodas cortas y eso porque yo tengo un trabajo una camioneta picó una picó sí tú manejas la picó sí yo tengo manejo yo yo tengo ¿tú tienes licencia 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 de qué de qué grado tengo cuando perejiménez seguro tengo papeles cuando perejiménez sí la licencia tuya tienes título título ah tienes título mejor dicho ah título sí entonces entonces es por lo siguiente una picó una picó así sea usada no me importa si esa cabina sería mucho mejor pues si no con cabina mucho mejor también y qué tú vas a hacer con la camioneta bueno es por lo siguiente otra vez que los hijos míos tengo varios hijos ¿no? ajá ellos trabajan ¿cuántos hijos tienes tú? en los mercados ¿cuántos hijos tienes? tengo seis ¿no? seis ¿y nietos? ¿tienes nietos ya? sí, cómo no ¿cuántos? tengo como que son ocho ¿ocho nietos? sí a mí me falta mucho para alcanzar ajá sí, hombre ajá entonces ¿y qué es lo que vas a hacer? entonces tus hijos están trabajando en el mercado en el mercado ¿cuál mercado? ¿en cuál mercado? entonces por lo menos trabajan en la guanagua trabajan vamos a la plaza de toro trabajan en la bocaína ¿qué venden ellos? frutas ¿qué venden? ¿qué venden ellos? ellos venden por lo menos queso, cacutería verdura y esas cosas ¿dónde lo buscan? ¿a dónde van a buscarlo? bueno buscamos a veces por aquí por unos campitos por ahí por esas cosas ¿no? ¿van a los campos a buscar? sí, a veces y a veces cuando después la cosa es difícil por el mismo transporte tenemos que comprar por ahí ¿en cuánto compran compran allá en los campos un kilo de queso? bueno ahorita se está comprando señor presidente a dos mil cuatrocientos bolíos ¿allá en el campo? sí ¿y lo venden después? eso está caro dos mil ochocientos dos mil novecientos acuérdate acuérdate de mantenernos en el margen de ganancia normal de no especular ¿no? yo sé que usted correcto ajá ese fin es que registra que me explica porque en aulio un chávez tiene que comprar el envío ajá entonces las ganancias pues son muy pocas bueno ganar para vivir y para y para progresar poco a poco ese fin pues de dar más barato porque uno mismo lo busca y esas cosas y no pagando el transporte bueno mira cipriano ajá óyeme esto que te voy a decir déjame ver cómo te ayudo tú sabes que nosotros hemos en ese caso sería un crédito un crédito convertido en carro pues el banco del pueblo hemos creado una nueva fundación que no se le ha dado mucha propaganda pero así lo anuncio una fundación que se llama Pueblo Soberano y esa fundación la preside Alejandro Andrade Sedeño quien es viceministro de Secretaría esa es una fundación que tiene ahorita ahorita tiene pocos recursos pero esos recursos déjame hablar con Andrade y también con el cura Roberto presidente del banco del pueblo lo tienes ahí al teléfono a ver Roberto Roberto aló presidente échame la bendición Dios me lo bendiga presidente usted y a todo el equipo que está ahí ahí vamos con Dios y la Virgen y Cristo al frente claro que sí nosotros vamos en una marcha y Cristo es el que va adelante claro que sí este proyecto lo lleva el señor para adelante ¿qué proyecto? este proyecto bolivariano nuestro ¿cristo? Dios está presente en este programa profundamente cristiano es esto yo cada día estoy más convencido de eso mira fíjate que anoche yo salí de aquí del palacio iba a la casona y entonces voy a ir por la calle ya era de noche un poco tarde ¿no? no era tan tarde salí anoche un poco temprano como a las 7 7 de la noche sí era temprano quería hablar con Marisabel y con los muchachos un rato y ver una película que vi anoche y leer algunas cosas allá ahora de repente veo un muchacho que pasa en una moto una motoneta porque es una moto una motoneta de trabajo que tiene una caja atrás y ese muchacho iba feliz pero con unos ojos y pegándome gritos y bueno yo le dije párate ese muchacho no vaya a chocar porque mira para adelante le decía yo chico una moto pero cruzaba así entre los carros detrás de la caravana entonces nos paramos me bajé no me bajé puse un pie en tierra abrí la puerta puse un pie en tierra y él paló su moto y se vino corriendo y me dijo Chávez soy el cachapero sí vende cachapas pues él resulta que andaba por ahí hace como cuatro meses yo lo vi por ahí hasta llorando vino aquí lo atendimos le buscamos yo por fin no sé por qué instancia le ayudamos ¿no? porque tenemos el Banco del Pueblo tenemos el no ese ya para otro nivel tenemos el Fondo Único Social la Fundación del Pueblo Soberano el Ministerio de Secretaría qué sé yo nosotros ayudamos por varios canales por ahí van saliendo las cosas pero es que yo vi chico ese muchacho tan alegre tan feliz anda con su moto vendiendo cachapas chico y hace unos meses andaba por ahí infeliz por las calles sin trabajo entonces él me dijo con aquella cara de un joven que se siente útil y con su moto me dijo Chávez andamos con Dios me dijo una expresión que le salió del alma y yo la recibí en el alma ah Roberto ¿qué hay? bien bueno este día también me abrazó una señora diciendo concha le exprimí el crédito que me dio el banco y dije concha le que bueno ese es el banco del pueblo ayudando a toda la gente a salir adelante y que pueda subir en la escala social y lograr un mejor desarrollo para su vida ¿cómo va el banco? bien tenemos varios días que no hablamos vamos a hablar esta semana unos cuantos quiero que me traigas un informe con cómo va evolucionando el banco cuántos créditos y todas esas cosas ¿no? sí ya vamos bastante bien vamos dando cada vez más respuestas y cada vez vamos haciendo que ese banco sea el banco del pueblo ¿cuántos créditos has dado en los últimos tres meses? en los últimos tres meses estamos dando casi como 500 créditos mensuales 500 créditos mensuales sí lo que pasa es que ya nos pagaron 600 créditos totalmente pagados ¿no? ¿cómo es? ah ya la gente está pagando sí es que lo que usted decir el pobre es buena paga el pobre es buena paga nosotros los pobres somos buena paga eso es cierto así es no es que los ricos sean mala paga no vayan a entenderlo mal algunos de mis amigos los ricos no, no no vayan a decir que soy enemigo de ellos no, no eso no es excluyente el pobre es buena paga mira, entonces ¿cuántos créditos han pagado? bien, han pagado ya 600 bueno, ya estamos remontando el millardo de bolívares que hemos entregado ah, pero no los que han ah, 600 créditos 600 ¿a cuánto asciende eso? asciende alrededor de unos 400 millones más o menos o sea que la gente está pagando y el rendimiento ¿cuántos son los intereses? ah, seguimos a 20% 20% y cuando podamos lo bajamos otra vez ah, claro por supuesto a medida que baje la inflación ya para el año que viene bueno, pero ya está bajando acuérdate que está en 15 claro, claro no me pidas mucho tampoco que la baje a 10 así tan rápido quiero que cuando la inflación baje a 10 nosotros bajamos la cuota de pago a 15 bueno, eso lo podemos hablar en privado para no entrar aquí en detalle aquí pero podemos bajar un poquito más eso yo creo que a finales de año vamos a estudiarlo mira de todos modos la gente está pagando eso es un buen signo felicito a todos al pueblo todo que está recibiendo crédito y en cuántas ciudades en cuántos estados ya está el banco del pueblo ya funcionando estamos en en Carabobo estamos en Barinas estamos en Maracaibo estamos en Anzuategui y eh algo ya hemos entrado en mira y Trujillo Trujillo es mucha pobreza Trujillo también Trujillo y Sucre méteme rápido el banco en Trujillo y en Sucre que tengo tengo mira los indicadores de pobreza en todo el país son muy altos pero en esos estados son del Tamacuro del Tamacuro ya tenemos una cooperativa con la que vamos a interactuar ya tenemos en Portuguesa también vamos a entrar con mucha fuerza porque la gobernadora nos está apoyando mucho eso es muy bueno que nos apoyen los alcaldes los gobernadores la gente que se organice porque el banco del pueblo no no puede estar comprando sedes y aire acondicionado no no en una hamaca por allá en una esquina en una choza claro el banco del pueblo vamos a ver ahora con la ley de microfinanzas vamos a tener muchísima más libertad eso viene con la habilitante claro que sí ya vamos a hablar un poco de la habilitante que es uno de los temas del día de hoy igual que la cultura bueno mira tú te estás infiltrado aquí porque no estabas invitado al programa pero te infiltraste bienvenido a tu infiltración ah no inmediatamente mira qué pasó con Cipriano cuándo le podemos dar el crédito a Cipriano que él va a pagar ya tú oíste tú estás oyendo a Cipriano ¿no? sí a Cipriano tú estás oyendo al cura se cayó la llamada de Cipriano bueno yo hablo por Cipriano mira Cipriano tú no estás oyendo Cipriano el presidente del banco del pueblo ¿cuándo vas a atender a Cipriano? bueno ya desde que él tenemos en Carabobo al coronel Varilla Varilla-Araujo ajá el cura el cura el cura también ajá pero dile que ese es un cura paracaidista chico sí claro pero Varilla y apareció Varilla chico sí dile que me mande la bendición no seguro cura revolucionario militar y revolucionario militar ya pues está retirado ya claro era el capellán de nuestra academia militar y se lanzaba en paracaídas con nosotros una vez me dijo por Dios y con Dios y la dicen y guapa ¿se lanzó en sultana? ¿se lanzó en sultana? no nada la sultana por ahí guardada para darnos misa allá abajo y una vez llegó Varilla óyeme te cuento una vez llegó Varilla estábamos en maniobra en unos montes por allá en Lara unas montañas y Varilla llegó creo que él venía en una patrulla que se perdió equivocó el camino era un ejercicio de exploración y patrullaje y entonces él andaba en una patrulla él se metía y caminaba con nosotros y los cadetes y todo y la patrulla parece que el jefe patrulla perdió el asimuto una brújula se debió un poco y ellos nosotros llegamos como a las nueve de la noche instalamos nuestro puesto de comando yo cargaba era un chinchorrito yo cargaba siempre un chinchorro de campaña que cabe hasta en un bolsillo con un mosquitero y y un gusano de esos de ¿cómo llaman eso? un saco de dormir un saco de dormir cargaba siempre mi equipo que es un liviano y uno en cualquier sitio duerme un rato yo llegué y estaba en mi chinchorro y llega el cura Varillas perdido a media noche este haciendo bulla y en el pol no tenía donde dormir a esa hora y no cargaba yo le dije bueno padre acuéstese aquí en mi chinchorro y yo saqué mi saco de dormir y me acuesto ahí al lado cerca tres metros de él y él se acostó en el chinchorro ah hijo que Dios te bendiga pero esos son chinchorros uno tiene que dormir derechito porque son son finitos se cayó al rato al ratico pum pero yo me reí fue de la grosería que él dijo padre le dije yo no me voy a decir de esa grosería tan fea a la media noche como a la una de la mañana en un monte por allá el padre Varillas bueno me alegro mucho que esté con nosotros Varillas siempre ha estado con nosotros siempre ha estado toda la vida sí él sufrió mucho nuestra cárcel nuestra prisión no sé me conta lo que él sufrió y las consecuencias que le trajo además la posición que asumió bueno dale un saludo a Varillas pero yo quiero que atendamos a Cipriano rápido cómo no y que él quiere una camioneta picó con cabina usada dice él que si usada no importa para trabajar con sus hijos buscando queso y va a venderlo barato lo más barato que pueda y frutas y hortalizas y cosas por ahí por los pueblitos de Carabobo y venderlos en los mercados atiéndanlo atiéndanlo que seguro que él se va a poner feliz feliz cuando tenga su camionetica y sus muchachos trabajando y viviendo un poco mejor cómo no presidente gracias hermano que Dios te acompañe y a todos échame la bendición Dios me lo bendiga presidente amén el 24 de noviembre ajá inauguramos la sede del banco el 24 de noviembre ajá vamos a notarlo por aquí el viernes 24 viernes 24 de noviembre a las 9 de la mañana mi madre mire vamos a hacerlo en la tarde ah bueno como quieras porque es que yo regreso ese día tenemos un congreso con estudiantes de todo el país fuera de Caracas un poco lejos de Caracas aquí en Venezuela por cierto pero por allá por los andes ah bueno llegaré a mediodía ah bueno perfecto lo ponemos en la tarde ponmelo a las 3 de la tarde perfecto ok ya lo estoy anotando aquí inauguración sede esa es la sede que está aquí en el centro ajá la que usted sabe le enseñó si ya la vimos ok bueno hermano un abrazo pues atiéndeme a Cipriano saludos a los chirinos ok un abrazo tenemos alguna otra llamada si presidente tenemos una correspondencia que hora es 11 y 16 minutos vamos a terminar a las 12 no a las 12 vamos a terminar vamos a hablar todavía nos queda hablar del habilitante podamos medir el tiempo y la sobremarcha y la cultura que Manuel aquí está con el bate al hombro claro está esperando y lo que ha dado es un rolincito ahí tiene que dar un batazo entre dos y Genatio que a lo mejor tiene algunos comentarios también a ver aquí tenemos una correspondencia que envía la señora Luz Mariela Fernández en representación de Joao de Sousa ellos mandan esta comunicación solicitando audiencia a fin de presentarle el megaproyecto de nuestra fundación Don Juan de Villegas el cual vendría a resolver parte de la crítica a la situación social y económica del país en el corto, mediano y largo plazo el objetivo principal de este gran proyecto es lograr la rehabilitación total de la familia venezolana elevando su nivel y calidad de vida dándole solución a las constituyentes económica y social contempladas en nuestra carta magna bolivariana y tan impulsadas por el presidente Chávez este proyecto se presentó a entes financieros de la comunidad económica europea y Estados Unidos quienes están interesados en otorgar el financiamiento inicial de 12 mil millones de dólares siempre y cuando cuenten con la buena pro y apoyo del ejecutivo nacional aquí mandan parte de la propuesta mandan una fanela identificativa y un pendón con todo el proyecto desglosado a nivel nacional es la iniciativa privada que se está uniendo pues a lo que es la constituyente económica pero vamos a revisar todo esto fundación provivienda don juan de villegas correcto y vamos a conversarlo con el ministro de infraestructura y ojalá podamos dentro de la constituyente económica es la idea integrar la iniciativa privada con el estado en función de los intereses de la sociedad muchas gracias a los amigos de la fundación provivienda don juan de villegas don juan de villegas muchas gracias bien una llamada más presidente leopoldo carvajal llamada de san félix estado bolívar leopoldo buenos días bienvenido a lo presidente le escucha el presidente de la república hugo chávez buenos días presidente hola leopoldo un saludo de acá de san félix estado bolívar san félix está cerca del cerro del gallo por casualidad si cerquita carache como recuerdo yo la vez que subimos al cerro te acuerdas tu no estabas con nosotros como no yo fui a ver ese desfile de abril no pero ese fue el desfile de este año pero cuando yo salí de la cárcel nos fuimos por allá a una gira ah correcto y nos cayó un palo de agua pero llegamos hasta arriba vale con banderas y esa gente bolivariana y piarista no ahí son muy piaristas no como no presidente el señor de piar piar fue un un gran guerrero y un gran venezolano bueno leopoldo dime como están ustedes por allá bueno presidente por acá yo estoy un poco atravesando una crisis económica debido a que precisamente la llamada obedece para yo denunciar esta situación que me ocurrió yo soy un ex trabajador del instituto de la vivienda del estado bolívar aquí en san félix instituto de la vivienda INBI Bolívar INBI Bolívar ok a mi me despiden de mi trabajo el pasado día 22 de septiembre de este año debido a que yo solicité un permiso por escrito ante el departamento donde yo laboro para yo acudir a un foro público que trataba sobre la nueva ley de política habitacional y como se obtiene una vivienda a través de ella allí habían representantes del CONAVI del INAVI el gobernador estaba presente en ese foro la cámara inmobiliaria etc el foro era público como yo soy una persona que necesito vivienda y soy un promotor social egresado de la Universidad de Guayana entonces ¿cuál es tu profesión Leopoldo? yo soy promotor social egresado del programa Estudios Abiertos en Desarrollo Social promotor social promotor social de la Universidad de Guayana una vez que pidió el permiso para acudir al foro allá estaba el jefe de mi departamento entonces a ese señor no le agradó que yo estuviera en ese foro me quiso sacar de ese foro a la fuerza a lo cual yo me negué y le dije que yo no me podía ir porque yo solicité un permiso y que estaba allí porque me interesaba y además eso era un sitio público allí no se podía sacar a nadie eso fue en el minicine de Deerca en Puerto Raza ¿y tú le pediste el permiso por escrito? ¿a quién se lo pasaste? se lo pasé a la secretaria y la secretaria se lo entregó a la jefe de personal entonces ¿y te lo autorizaron? sí, correcto yo lo pasé por escrito y lo notifiqué verbalmente una vez que llego allá al foro estaba el supervisor del departamento entonces el señor de una manera grosera abusiva y atrevida me mandó a que yo tenía que salirme de ese foro a lo cual yo me negué y le dije que yo no veía ningún inconveniente en que yo presenciara este foro ¿por qué? porque me interesaba ok lo cierto fue que yo no quise abandonar el sitio y entonces al siguiente día cuando yo llego a mi trabajo me pasan por escrito una notificación que estoy despedido por servicio no requerido entonces cuando pregunto ¿cuál es la causa? porque hasta ahora yo tengo una hoja de servicio impecable ¿cuántos años tenías tú ahí? un año y diez meses presidente venía allí entonces recibo una comunicación por escrita en la cual me notifican que estoy despedido este señor se valió pues de la influencia que todavía quedaba en el instituto de esa gente que llamamos la cuarta república ¿no? los arecos entonces este señor se valió de la gerente general de la jefe de personal ¿quién está al frente Leopoldo de ese instituto ahora mismo? está el arquitecto Marcos Cardoso él es nuevo de la administración nueva pero hay gente todavía vieja ahí claro este la jefe personal es una entonces ya a ese señor que me mandó a votar ya lo sustituyeron porque era gerente y a la gerente general también la sustituyeron pero entonces ellos hicieron una de las suyas antes de irse como yo no me quedé callado pues tuve el valor de decirle que por qué yo no estaba cometiendo ningún delito ni haciendo nada malo que perjudicara primero ni al instituto ni a él como persona entonces ok ya tengo ya voy para dos meses despedidos todavía yo no he cobrado mis prestaciones este incluso para que usted vea el atropello y la injusticia que cometen contra el trabajador esta gente que a mí no me dejan ni siquiera entrar al instituto como si yo fuera un vulgar delincuente un matón un malandro de esos peligrosísimos a mí no me dejan ni entrar al instituto bueno Leopoldo entonces yo lo que quiero presidente disculpe que lo interrumpa es que ok estoy votado me votaron yo estoy pagando ahorita las consecuencias de eso pero yo quiero que aquí en este país definitivamente se corrija esos abusos esos atropellos esa señora jefe de personal sabe que no hay ninguna causa como para mí despedirme y darme ese tratamiento que para mí es humillante yo soy un estudiante además de derecho de primer año de derecho ¿dónde estás estudiando Leopoldo? en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho aquí en San Félix San Félix estoy en una situación que no tengo ni medio en mi bolsillo para pagar aunque sea la mensualidad entonces yo ok no le voy a pedir que me restituyan al trabajo porque yo sé que eso a lo mejor tal vez usted no lo puede hacer ¿tú tienes cuántos años Leopoldo? ¿ah? ¿tú tienes cuántos años? tengo 37 años 37 ¿estás casado ya? ¿tienes hijos? tengo 3 hijos 3 hijos ¿y están contigo ahí? sí, correcto estoy llamando ahorita de un teléfono público ah ok este vive cerca de ahí del Cerro del Gallo sí, cómo no mira Leopoldo vamos a hacer algo yo voy a llamar al gobernador ahora mismo de allá del estado Bolívar para informarle de este caso y para pedirle bueno que haya justicia en tu caso que se estudien las causas de tu despido que se estudien bueno tus derechos en todo caso y lo más pronto posible ojalá que tú recuperes pues tu camino tu dignidad tu trabajo bien sea allí en ese sitio si es que no hubiese una causa de fuerza mayor como tú lo estás diciendo y no tengo ninguna razón para dudar de lo que tú me estás planteando pero vamos a investigar esto cómo fue que se dio tu despido y si no en otras cosas que tú puedes hacer ahí tú eres promotor social mira esa área es un área donde se requiere mucho trabajo mucho esfuerzo de organización social promotor motor ¿no? motorizar la sociedad bueno Leopoldo el el ministro Elías Agua te va a llamar ahora en la tarde después del programa ahora a mediodía para ponernos de acuerdo le vamos a pasar tu información al gobernador llámate también Elías al nuevo gerente de esta institución de vivienda que nos mande una información al respecto y en todo caso también vamos a ver cómo ayudamos a que tú o te reintegres a ese trabajo o busques otro camino Leopoldo ¿me estás oyendo hermano? ¿cómo no presidente? ok este para despedirme quiero decir una cosa a mí se me despide porque el gerente que estaba para esa época colocó en el cargo a una persona que es familia de él esa es la única causa hasta ahora que yo le he podido conseguir a ese despido bueno todo eso me le informas a Elías Agua y habrá que buscar los documentos las pruebas para poner las cosas en su lugar donde haya que ponerlas bueno Leopoldo un abrazo hermano un abrazo a ti a toda tu familia y a toda la gente de San Félix y la gente del estado Bolívar justicia el pueblo lo que clama es justicia trabajo reconocimiento a sus derechos vivienda digna salud atención educación médica educación para sus hijos la juventud cultura trabajo dignidad eso es lo que pide el pueblo y este pueblo noble heroico que es el pueblo venezolano un pueblo de creadores de libertadores de fundadores merece eso por supuesto como todos los pueblos del mundo pero el nuestro sin duda es un pueblo especial pueblo venezolano pueblo bolivariano y yo le pido a Dios aquí desde a lo presidente con él hablamos también Dios está en a lo presidente con él hablamos de muchas maneras Dios se expresa esa foto de este niño con dificultades es Dios que nos manda esos mensajes como rayos para estremecernos el alma estoy seguro que sí o esa alegría del motorizado cachapero de anoche eso es un mensaje de Dios o esa llamada de Leopoldo ese desespero de las familias aquí en Kennedy todos esos son mensajes que vienen del pueblo el camino del pueblo el camino de Dios y en ese camino conseguiremos nuestra dignidad y haremos la patria nueva con la ayuda de todos bueno tenemos entonces una serie de puntos aquí tengo tantos papeles vamos a ver como hablamos en el nos queda media hora 33 minutos nos quedan y quiero tocar algunos puntos que tengo acá el primero de ellos tiene que ver con algo que está pasando en los Estados Unidos y que nos preocupa y nos lo lamentamos mucho y estamos seguros de todos modos que confiamos en la democracia confiamos en que allá se va a respetar las leyes los principios de la democracia la opinión del pueblo de los Estados Unidos la institucionalidad pero sin embargo pues hoy creo que tienes la prensa de hoy por ahí ahí estaba viendo hoy por ejemplo que ya el problema se ha complicado más pareciera que en vez de pareciera que en vez de de solucionarse de solucionarse o de ir aliviando las tensiones lamentablemente se están incrementando aquí dice el nacional de hoy con una foto extraordinaria la foto sobre la marcha y más extraordinaria la marcha pues miles de 150 mil 200 mil personas ahí no se sabe algunos hablan de hasta 500 mil personas si tomamos en cuenta todo el desbordamiento que hubo por por Caracas bueno pero el tema este de los Estados Unidos nos tiene preocupados de verdad bueno porque lo que es la democracia el respeto a la voluntad del pueblo de todos modos nosotros somos respetuosos de la soberanía de los Estados Unidos y este comentario lo hacemos por supuesto que muy lejos lejos de nosotros está la intención de decir algo que pueda sonar a injerencia en asuntos internos de los Estados Unidos no porque así como nosotros pedimos respeto a nosotros que nadie debe tener injerencia en nuestros asuntos internos que nosotros somos un pueblo soberano pues igual lo es el pueblo de los Estados Unidos el pueblo de Abraham Lincoln aquel que dijo la democracia debe ser un gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo el pueblo de los Estados Unidos ese pueblo de Martin Luther King aquel que dijo tengo un sueño la justicia la igualdad la lucha contrario a las luchas raciales el pueblo de los Estados Unidos el pueblo de Jorge Washington el pueblo de poetas gigantescos hermosos y profundos poetas como aquel del Walt Whitman ¿no? las hojas de hierba Walt Whitman y su poesía humanista y profundamente humana el pueblo de tantos luchadores científicos creadores etcétera un pueblo yo tengo allá un sobrino por cierto que nació en los Estados Unidos y vive allá Antonio ahora aspiramos pues que esto salga como debe salir en democracia en paz pero ahí están funcionando las instituciones pues el señor Bush dice el nacional de hoy impugno esta palabra parecía como que solo que nos tocaba a nosotros era como que solo del sur la impugnación el reconteo no resulta que eso pasa en cualquier parte fíjense ustedes el señor Bush impugnó conteo manual de votos en Florida eso va entonces a tribunales según dice la prensa de hoy los Estados Unidos dice el presidente Clinton pidió calma a la población el presidente Clinton pidió calma a la población hay funcionarios ex secretario de Estado James Baker explicando pues las decisiones o las formas para preservar la integridad la consistencia la igualdad y la finalidad bueno se complicó se complicó el proceso electoral de los Estados Unidos y a estas alturas cuando han pasado ya cuantos días desde el martes hasta el domingo seis días aún no se sabe y no se vislumbra para los próximos días una solución estamos seguros que van a conseguir una solución con estas impugnaciones la actuación de los tribunales los reconteos ahora tienen que esperar todos los votos del que llegan por correo de gente que vota en todo el mundo para porque la diferencia es muy muy poca una diferencia de trescientos votos trescientos votos imagínense ustedes y además parece que hay unas boletas en el condado de Palm Beach en el estado de Florida que fueron mal hechas y anuladas miles de boletas parece que los votantes se confundieron no sé por qué razón técnica pero votaron porque no debían de votar anularon entonces hay reclamos por todos lados parece que hay gente reclamando que eso está pasando en otras partes no sólo en Palm Beach que ha pasado en otras partes que hay otros pidiendo que repitan elecciones en un condado etcétera hay alguien que también planteaba que el conteo manual no es confiable otros que dicen que bueno hay errores electrónicos informática bueno todo aquello 19 mil votos nulos y además de eso de los problemas técnicos fíjense que eso no debería pasar pero bueno ahí están y estoy seguro que habrá salida por supuesto el pueblo de los Estados Unidos ha comenzado a sentirse también vemos aquí en el mundo de ayer en la página internacional también digamos que enfrentamientos verbales en las calles entre demócratas y republicanos una dama discutiendo con un caballero unas unas preguntas aquí fíjense esta pancarta que dice aquí una pancarta muy dura ¿no? dicen Gour Milozovich what's the difference? pregunta alguien ¿cuál es la diferencia? Goal for health security demócratas too dumbed to vote ¿qué significa esto Carlos? muy tonto para votar muy tonto tonto para votar ah dumb se lee dumb dumb too dumb to vote demócratas bueno es el pueblo saliendo con sus pancartas etcétera Julio Montes bienvenido ¿cómo estás? nuestro embajador en La Habana ahí estamos saludos Julio ¿cómo está ese brazo? Roger Clemens ¿cuál es el pincher de Magallanes más fuerte ahorita? están los magallaneros ¿cuál es el que lleva más juegos ganados del Magallanes? ah el pincher magallanero los pincher de Magallanes están muy buenos bueno fíjate tú pero por encima de todo esa complicación que si las boletas los votos nulos las boletas algunas mal hechas el conteo el reconteo ahora impugnación para ir a tribunales esto bueno aparentemente se está complicando pero más allá de eso estaba yo leyendo anoche una columna de don Rafael del Naranjo siempre estoy leyendo don Rafael me parece un buen periodista y escribe don Rafael en el mundo de ayer también su columna el mundo y sus vueltas ridículo de los medios fíjate tú entonces el periodista pues avesado dice por aquí dice a los diarios y plantas de televisión de los Estados Unidos les estalló un huevo en pleno rostro aunque para algunos mejor decir una tortilla de papas completita esto voy a leer algunas partes dice bien leo ahora bien lo más resaltante de esa crisis sin precedentes en los Estados Unidos y que será la causa principal para grandes cambios en el orden electoral es el bochorno de los medios de comunicación todos y principalmente las grandes cadenas de televisión y los rotativos más influyentes hicieron el más profundo y lamentable ridículo estoy leyendo a don Rafael del Naranjo dice don Rafael ante esta situación de errores en cadena al declarar al ganador que no era y empujar a muchos líderes mundiales a hacer declaraciones desafortunadas las cadenas de televisión como CNN y ABC están inmersas en un proceso interno de análisis para saber qué pasó pero ante todo por qué pasó nadie primera regla del periodismo se dedicó a comprobar los resultados algunos analistas de medios como el italiano Humberto Eco creen que el grave error se debe achacar en primer lugar a la competencia existente y cada día más despiadada entre las grandes cadenas ellas compitiendo para ser las primeras en dar la gran noticia cayeron en el precipicio más profundo hoy son el asmerreír de medio mundo y termina al final a los diarios y plantas de televisión de los Estados Unidos les estalló un huevo en pleno rostro aunque para algunos mejor decir una tortilla de papas completita bueno así van ocurriendo las cosas en el mundo como dice del naranjo vueltas del mundo se llama la columna el mundo y sus vueltas el mundo y sus vueltas ¿quién iba a pensar? que en los Estados Unidos unas elecciones y fíjate por eso es que nosotros tenemos que yo me sumo lo decía ayer en la plaza Caracas oigan bien todos los venezolanos esta reflexión me sumo a lo que respondió según bien prensa un vocero del un vocero oficial de los Estados Unidos no sé quién fue pero respondió este vocero que los Estados Unidos no necesitan de observadores internacionales o de la OEA para corregir su problema que ellos tienen sus propias instituciones para corregirlo perfecto yo aplaudo eso y eso es válido para Estados Unidos y es válido para Venezuela y es válido para todo el mundo porque es que aquí entonces se ha venido haciendo ya como una tradición en los últimos años que llegan a nuestros países observadores y muchas veces esos observadores comienzan a tener injerencia en asuntos internos comienzan a hacer declaraciones públicas a dar ruedas de prensa o a pedir que se repitan elecciones incluso como el caso del Perú hace poco o entonces a decir cosas que están preocupados por la transparencia del proceso que no hay transparencia no, no eso no es problema eso es problema de los venezolanos en el caso de Venezuela eso es problema de los Estados Unidos en el caso de los Estados Unidos pero ahí está eso ocurre y lamentamos que haya ocurrido y que esté ocurriendo pero más allá del lamento y la lamentación es propicia la ocasión para hacer estas reflexiones cada país es soberano cada país debe buscar porque es independiente y debe tener los mecanismos y las instituciones adecuadas y fortalecidas para salir adelante y solucionar sus problemas sin que haya intervencionismo de ningún otro país por eso nosotros respetando la independencia la soberanía de los Estados Unidos del pueblo de los Estados Unidos pues abogamos porque salgan de este problema lo mejor posible para que se fortalezca la democracia la paz y las buenas relaciones con el mundo y el prestigio pues del sistema de gobierno de los Estados Unidos de todos modos repito reivindicamos la soberanía reivindicamos la independencia de todos nuestros países y de todos nuestros pueblos bueno quería hacer un breve comentario al respecto la cultura bueno Manuel aquí tengo el folleto que tú me hiciste llegar y me explicaste para darte la palabra y que nos digas detalles algunos detalles de este gran programa cultural para los próximos seis años solo que dice lo siguiente no entendemos por cultura la manifestación de la creatividad la energía generativa de lo humano expresada en las artes del hacer la invención la expresión cualquiera que sea su modalidad mérito o destino en función de la diversidad del bienestar y riqueza de la vida del desarrollo social el mejoramiento de la educación el equilibrio ecológico y territorial en la constitución nacional los artículos 98 99 100 101 se refieren a esta área la cultura la creación del sistema nacional de cultura organización de las redes sociales culturales en todo el país la infraestructura de cultura equipamiento técnico todos estos temas yo hago un llamado a todo el país para que avancemos ahora sí de verdad en el proceso cultural de apoyo a la revolución bolivariana y a la reconstrucción social de venezuela Manuel espinoza hombre de la cultura y de las luchas comprometido con el país viceministro de cultura que es importante presidente destacar que la cultura es precede es el fundamento y precede a todo desarrollo es importante también destacar en primer lugar que la creatividad es revolucionaria y la revolución es un acto sublime de creación colectiva es importante destacarlo porque este es el sentido que nosotros le estamos dando a la cultura insistiendo de que la fuerza fundamental de crecimiento hoy es la inteligencia creadora esa es la fuerza contenida en todos los venezolanos que debemos impulsar como para preparar al país para esos cambios que se están operando para construir explorar construir crear realmente la patria joven la patria nueva que nosotros todos deseamos yo creo que es importante también aprovechar esta oportunidad precisar precisar que la cultura actúa en todos los campos de la vida en cuanto a las líneas de acción integradora nosotros entendemos la cultura en función de la educación también del desarrollo social del ambiente y de la territorialidad en cuanto a los fundamentos de la gestión cultural pública impulsamos en primer lugar la creatividad la calidad la identidad la identidad y la memoria el pensamiento integrador la participación democrática la productividad la autogestión cogestión corresponsabilidad e integración de cultura y desarrollo social territorialidad y ambiente y multiculturalidad impulsando también todos los procesos regionales de desarrollo local de desarrollo regional en función justamente del fortalecimiento de la identidad nacional en cuanto a los equilibrios actuamos también en función del equilibrio político económico social territorial e internacional y estamos trabajando estaba viendo Manuel precisamente aquí tengo del material que tú me has traído esto de los equilibrios porque esta es la visión macroestratégica así es como la cultura como el impulso y la acción cultural integradora contribuyen a fortalecer y a impulsar valga la redundancia los ejes los cinco ejes de la revolución y aquí está todo un gráfico que dispuesto y que explica muy bien la visión estratégica es la cultura como parte esencial como motor del proceso fíjate tú en lo político aquí lo plantea la cultura como fuerza política de construcción social eso es algo esencial no es como fuerza política partidista porque es que aquí se durante muchos años caímos en esa degeneración así es no la fuerza política de la sociedad de la sociedad reintegrada las redes sociales las redes culturales ese rescate de la fuerza social de la fuerza moral de un pueblo para la vida colectiva que es la polis la existencia de la polis de la de la comunidad en lo económico el eje económico plantean ustedes planteamos la creación como energía de productividad y bienestar la creación cultural en lo social la cultura base para una nueva sociedad que está muy relacionada con lo político en lo territorial la acción cultural de frontera a frontera y en lo internacional la cultura como elemento de integración y de cooperación esa visión integradora bolivariana me parece extraordinario el manejo estratégico que ustedes le han dado a la acción cultural integradora igualmente estamos trabajando en todos los núcleos que conforman todo lo que es el factor cultural global en primer lugar los creadores los artistas las artes y sus instituciones las artesanías la cultura en la educación el patrimonio cultural e infraestructura cultural la política cultural hacia el exterior la acción cultural comunitaria el ámbito económico y financiero las industrias culturales y más mediáticas cultura y ciudadanía intersectorialidad con otros organismos del estado la seguridad social del creador trabajador cultural hacedor de cultura y artesano fíjate que yo recuerdo que una de las cosas que además de todo este enfoque de trabajo y todas estas líneas políticas ¿no? de búsqueda de construcción de acción cultural integral yo recuerdo que tú me estabas explicando en un gráfico ahí en mi despacho de noche el martes en la noche aquello de que casi todo creo que el 80% del financiamiento dirigido a cultura se queda en un pequeño espacio de la zona metropolitana y que el gran país la Venezuela ahí casi no llega la acción y el financiamiento los recursos y el impulso las instituciones la organización porque yo creo que aquí el tema cultural también degeneró cuando se habla muchas veces fíjense ustedes que este paradigma tenemos que romperlo y es parte de la revolución aquí hay alguna gente o algunas personas que dicen la cultura y se imaginan la élite ¿no? la élite un pequeño grupo que es el culto y entonces el vulgo ¿no? esa vieja tesis de que el vulgo es el pueblo que es inculto y entonces la cultura se habla a veces de la cultura y mucha gente se imagina son esos espacios ¿no? esos espacios muy limitados como tú decías desde dónde a dónde bueno, desde Gato Negro hasta Altamira ahí está como la cultura concentrados todos los entes concentrados los entes los recursos las actividades nacionales internacionales mundiales y eso es para mucho la cultura entonces eso se convirtió en una especie de círculo vicioso de intrigas de grupos de manejo de dominio hasta de familias de personas pues tenemos que liberar la cultura liberar la cultura y darle su sentido creador justiciero integrador revolucionario eso es lo que tú estás haciendo y el equipo que tú estás dirigiendo y por eso yo los felicito y cuenten con todo mi apoyo por dónde vamos a comenzar o bueno ya ustedes han comenzado por supuesto pero qué qué vamos a hacer en estos días que vienen en estos meses el próximo año 2001 qué eventos importantes cuál es la línea o las líneas fundamentales de acción un poco para que el país ya comience a oír algunas primeras cosas tenemos varios ejes presidente el eje cultura educación como línea estratégica propiciar y estimular en el sistema educativo y en todos sus niveles a través de la acción cultural esquemas más integrales y complejos de percepción de la realidad mediante formas que permitan la transversalidad entre los distintos campos del conocimiento utilizando procedimientos creativos que activen y desarrollen esas habilidades como proyecto la cultura en la escuela bolivariana que tiende a desarrollar en las escuelas las prácticas culturales y artísticas como experiencias sinérgicas de autorrealización y de ampliación de los modos de abordar las demás áreas del conocimiento desarrollar la relación entre cultura y democracia esto es que la cultura en las escuelas bolivarianas la cultura en las escuelas bolivarianas debe ser un centro dinámico de creación no solo el aula de clase el muchacho llegó desayunó y se sentó a oír matemáticas a estudiar inglés o historia que se yo sino además un dinamismo sociocultural intenso esa es la idea en cada escuela bolivariana debe haber un proceso dinámico de creación cultural esa es la idea exactamente porque las prácticas artísticas no están solamente orientadas a estimular las vocaciones artísticas como la gente puede pensar sino fundamentalmente estimular la creatividad la sensibilidad de percepción de valores el desarrollo de hábitos de aprendizaje desarrollo de un pensamiento relacionador integral el desarrollo también o el impulso de las inteligencias múltiples en el plano racional emocional e intuitivo las habilidades y destrezas y también el desarrollo el desenvolvimiento integral de la experiencia lúdica la experiencia corporal que no es solamente la física sino también la mental y espiritual integrada eso debe ser uno de los grandes propósitos integradores también de experiencia integral del deporte igualmente sabemos perfectamente por la experiencia histórica que las prácticas artísticas permiten un más alto nivel de socialización para prepararlo para la incorporación justamente como ciudadanos integrales al proceso de la construcción de la sociedad eso es en cuanto a lo que es la acción de la teoría en eso lo que tú decías mira el deporte y la cultura son dos ejes a carlos importantísimos deporte y cultura de socialización de todo ese proceso cognitivo social creador de integración de creación de valores por ejemplo la solidaridad el amor a los demás la convivencia la fraternidad eso no sale de la nada el sentido de corresponsabilidad correcto eso hay que empezarlo con los niños así es por eso las escuelas bolivarianas son constituyen factor fundamental de ese proyecto tú ibas a decir algo carlos sobre esto seguro bueno presidente realmente yo quería completar que muchos de esos proyectos tú eres poeta tú has escrito poesía un poco como no algunas veces eso son cosas del amor así es yo quería comentar una cosita en lo que corresponde a los infocentros que es un programa que estamos complementando mucho ajá estuvimos en el parque del este inaugurando el primero sí eso fue la semana pasada y ya he pasado varias veces y eso está lleno de gente presidente realmente sí como no es un lugar de encuentro y de participación de la gente fíjense el programa que habíamos previsto era de crear 240 infocentros con los recursos de la sobremarcha como se nos atrasó un poquito lo de los recursos eso de todas maneras está previsto y tenemos que los 240 infocentros estarán instalados en todos los estados del país en un periodo de aproximadamente unos seis meses pero ya tenemos previstos los ocho que vamos a inaugurar antes de finalizar el año y estos van a ser en Caricuao Mari Pérez uno para el estado Vargas al lado de la casa huipuzcuana eso va a ser antes del fin de año sí cómo no esto es un mirá fíjate que se aprobó 734 mil millones de bolívares de la sobremarcha se aprobaron se aprobó hace varios días y ahí están los recursos de esos infocentros así es bueno ahí están los recursos para completar los 240 pero los ocho que tenemos que tener listos antes de diciembre le deciden entonces Caricuao Mari Pérez Vargas en el Cafetal la California mira Carlos perdóname un segundo es que tenemos una llamada desde Viena desde Viena el ministro de Energía y Minas Alí Rodríguez hará que yo conversé con él anoche y esta mañana porque estamos monitoreando y yo le dije a él que tratáramos de salir al aire que bueno felicitaciones Teresita a ti y Alí que está allá allá debe ser de madrugada creo yo a ver se cayó la llamada a ver que ha pasado son las 5 de la tarde perdón son las 5 de la tarde bueno vamos a seguir tratando teníamos Alí en línea lo que pasa es que él es muy rápido tienen que agarrarlo porque él es rapidísimo lo llaman el F-16 bueno sigamos entonces ojalá que la llamada vuelva a entrar Alí Rodríguez desde Viena a ver Carlito el asunto de los infocentros es algo a mí me llamó mucho la atención y me viene muy fortalecido ese día que tuvimos en el Parque del Este los niños los niños por primera vez metiéndose a internet están como naciendo de nuevo ellos se emocionan y dígame todos todos ahí trabajando sacan las voces reproducen tesis se informan leen etcétera qué maravilla qué maravilla eso nuestra propuesta es internet para democratizar la sociedad para luchar contra la corrupción para acercar a la gente y mejorar su calidad de vida es un proceso difícil nos costará mucho pero ya hemos dado pasos importantes y por supuesto esto no es una tarea solamente de un ministerio ni mucho menos aquí hace falta que todos nuestros ministerios las alcaldías las gobernaciones también se sumen en este proceso por cierto que hemos tenido también una propuesta importante al sector privado fíjense que completo antes de que pasemos a la llamada de otra vez si no se nos vaya a caer de nuevo la llamada a ver Carlos perdóname vamos a ver arriba Ali hola hola ah epa qué hubo oye qué tal cómo te has portado bueno estoy tranquilo bueno tranquilo esta mañana conversamos un rato y anoche qué tal Ali qué hora es ahora en Viena en este momento oficialmente las 5 de la tarde ah las 5 de la tarde yo me había equivocado yo pensaba que era la medianoche mira y qué tal cómo está cómo está hubo una tragedia chico allá en un funicular no fue un tren unos turistas lamentamos mucho y hazle llegar por favor a la gente allá y los amigos de correcto a nombre de la tarde y todos los miembros de acuerdo bueno hermanos qué hay qué información nos tienes de última hora Ali es una reunión de la OPEP qué ha pasado una reunión muy breve una de las más breves que hemos tenido abordar tres aspectos la situación del mercado la próxima reunión del diálogo entre productores y consumidores en RIAC el 17 este mismo mes y finalmente logramos una solución al problema ya que se prolongaba mucho tiempo no era nombrado todavía secretario general de la OPEP cuando se puso el nombre mío allí bueno todos generalmente consideraron que esa era la mejor salida pero no me digas espérate un momentico tú me estás me estás dando la primicia por algo presidente porque hablamos hace una hora Ali hablamos espérate un momentico hace una hora hablamos venía llegando yo al palacio hacia las 9 10 para las 9 veníamos cruzando las calles hablando contigo y no no pudimos entonces Ali que estaba como la canción aquella recordando y no llama y esperando mi llamada pero esta mañana espérate un segundo habla háblamelo con calma y tómatelo con soda tú me dijiste esa mañana que hubo un planteamiento porque en verdad nosotros tenemos ya ¿cuánto tiempo? dos años ¿verdad? con el vencimiento del el plazo del secretario general de la OPEP ¿no? ¿aló? sí, sí ok y nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo conversando con los presidentes los jefes de estado los emires el príncipe el rey etcétera para buscar una una solución porque ese es uno de los puntos pendientes de la organización un secretario general que es el que lleva diariamente toda la organización y las responsabilidades y entonces yo recuerdo que en varios países en esta gira que yo hice a la OPEP hicimos algunos jefes de estado me dijeron mire presidente la única manera de llegar a un consenso es que Venezuela presente un candidato nosotros no hemos querido no hemos querido hacerlo pero luego aquí en Caracas volvieron a hablar algunos conmigo y me decían lo mismo presidente la única forma de que haya un consenso que haya unanimidad es que usted presente un candidato y eso lo hemos venido pero yo no lo no lo he querido hacer de manera formal más bien tratando de buscar solución a los cuatro o cinco candidatos que ya hay desde hace tres años no aparecer uno como tú sabes queremos no 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 yo no quiero aparecer como que queremos nosotros tener la secretaría general que es el cargo bueno más importante en la OPEP porque el de presidente es un cargo distinto de otro perfil pero el secretario general es el que donde se toman las decisiones se hace el trabajo diario diario ahora cuando tú y yo nos despedimos hace unos días aquí en Palacio antes de tu viaje decidimos ir allá bueno a tratar de otra vez de buscar ese consenso tan necesario como quedamos aquí en Caracas para esta reunión y varios jefes de estado estuvieron hablando conmigo por teléfono y algunos insistiendo presidente la única manera es que usted presente un candidato así que yo lo que te pedí es que hiciéramos un sondeo y algunos países me dijeron algunos presidentes que ellos iban a proponerte a ti pero yo siempre he dicho si sale de otros países pero yo no quiero hacer la propuesta Venezuela no quiere hacer la propuesta de un venezolano pues no porque pudiera interpretarse mal ahora si han hecho propuesta pero eso que tú me estás diciendo ahora significa que te eligieron a ti efectivamente por unanimidad como es la única manera de elegir el secretario general pero mira pero mira alí alá hermano o sea que eres el secretario general de la OPEP a partir del primero de enero del próximo año y también presidente y la presidencia te van a acosar de chavistas que estás concentrando poder no te vayas ahorita soy presidente ministro y secretario general imagínate tú estás peor que Chávez vale estás peor que Chávez mira Chávez perdón alí cuando se concentra mucho el poder mira poco eso es el primero de enero mira pero y la presidencia entonces es que bueno dime dime por aquí lo que me puedas decir yo te pregunto muchas cosas pero acuérdate que te está oyendo toda Venezuela parte de América Latina Cuba y otros países pero de verdad que nos hace feliz con eso porque no porque Venezuela ahora ocupe la secretaria general de la OPEP sino porque se logró el consenso y eso es muy bueno en el fortalecimiento de la OPEP y además es un éxito a tu gestión alí que yo quiero reconocer una vez más ante los venezolanos para sentirnos orgullosos de ti y orgullosos de todo este proceso yo como amigo de tantos años bueno me emociono al oírte de verdad y al tener esa noticia de que se ha logrado el consenso con tu nombre solo proponerlo y quiero decirle a Venezuela que esto no estaba en nuestros planes ha surgido ya lo dije como bueno como vía para lograr el consenso y el entendimiento que no se había logrado en dos años hay países que propusieron eminentes personajes de la OPEP pero bueno no se ponían de acuerdo entre ellos alguien objetaba y para nombrar al secretario general de la OPEP hace falta el consenso basta que alguien haga objeción ¿verdad Alí? para que se caiga bajo el asunto entonces ahora estamos saliendo al aire con el canal 8 Alí quiero que le mandes un mensaje a Venezuela te está oyendo Venezuela por aló presidente en vivo por el canal 8 y además el pueblo de Cuba y otros países de América Latina del Caribe nos está hablando a partir del 1 de enero pero ya ha sido designado y esta es una primicia que ni yo la sabía me estoy enterando por la voz tuya Alí y me siento muy emocionado y orgulloso de ser compañero de ruta de ti y de todo el pueblo venezolano así que dirígele pues señor secretario general y presidente de la OPEP un mensaje a los venezolanos esto nos llena de orgullo de alegría y vamos a trabajar mucho más ahora por el fortalecimiento de la organización y los intereses de nuestros pueblos Alí dame un café te lo invito para celebrar esto hay que celebrar con un café adelante hermano si se oye perfecto perfecto te estamos oyendo perfecto bueno hoy en una reunión también record por lo breve que fue Venezuela ha sido con la designación de mi nombre para ejercer en los próximos 13 años la responsabilidad como secretario general de la OPEP a ti seguro que esto alegrará a mucha gente porque tengo la fortuna de tener muchos amigos allá sin embargo yo asumo esto no tanto como un reconocimiento sino simplemente como una gran responsabilidad porque después del éxito rotundo de la cumbre donde todos aquí coinciden en felicitar a Venezuela y a su presidente por el rotundo éxito que significó la cumbre que todas joculariamente reconocen pues obviamente que es una responsabilidad muy grande la debo mantener este rumbo que fue trazado en la cumbre y abordar los grandes problemas los grandes desafíos que ahora no son de Venezuela sino también el conjunto de la OPEP tiene y descarga sobre mis hombros así que espero honrar esta enorme responsabilidad que me han dado y sobre todo honrarla en el nombre de Venezuela y por supuesto en el nombre tuyo que me has honrado también con tantas distinciones y principalmente lo más importante con tu amistad gracias hermano tú igual lo mismo te digo la vida nos ha honrado Alí desde aquellos días cuando nos veíamos escondidos en una heladería una vez me comí diez helados esperándote y tú me imagino que como yo soy tan impuntual imagínate tú al tener que conocer nadie me esperaba más de helado nunca eras cliente eras cliente asiduo de una heladería en el Big Low Center allá en Valencia donde nos veíamos con mucha frecuencia antes del 4 de febrero con mi hijo chiquitico que estaba con las muchachas y todo así que de esos años vienen estos estos aconteceres Alí y de aquel santo y seña que te di una madrugada que sigue siendo el santo y seña paes patria hermano que Dios te bendiga nos sentimos orgullosos de ti y estoy seguro estoy seguro que que tú con el apoyo de todos los hermanos de la OPEP los presidentes los jefes de estado los ministros de petróleo los pueblos de la OPEP que ya te conocen y nos conocen el apoyo por supuesto del pueblo venezolano del apoyo del gobierno y el mío en lo personal hasta la última fibra de la amistad que nos une estoy seguro que vas a ser un gran secretario general de la organización de países exportadores de petróleo el primero del siglo XXI primer secretario general de la OPEP del siglo XXI de la nueva era de la OPEP de todo eso que hemos discutido aquí en los desiertos a las orillas del Éufrates y del Tigre allá en los mares de la India en los siete mares hemos estado discutiendo la nueva OPEP la OPEP no solo para sacar petróleo la OPEP para impulsar el desarrollo integral de nuestros pueblos de nuestros países vecinos de nuestros hermanos del sur de la relación con el norte una relación de cooperación de los consumidores de los productores el precio justo del petróleo el desarrollo científico para buscar fuentes alternativas al petróleo el petróleo algún día se va a acabar eso hay que tener conciencia claro será sustituido por otra fuente el mundo trabaja en el invierte en grande suma si y la OPEP tiene que sumarse a eso el asunto ecológico ir mejorando los métodos del procesamiento del manejo del recurso para no causar impactos dañinos en el equilibrio ecológico el asunto de las propuestas de un organismo financiero de la OPEP que hemos llamado nosotros el banco de la OPEP que se debatió y se ha debatido y seguiremos impulsando la idea la universidad de la OPEP para capacitar a nuestros jóvenes la integración cultural aquí estamos hablando con Manuel Espinosa amigo nuestro y de muchos años también y luchador social tú sabes que eres el viceministro de Cultura aquí te está oyendo salúdalo Manuel vamos a saludar a Ali felicítalo Ali te saludamos toda la intelectualidad del país todo el factor cultural del país te saluda y celebra realmente ese éxito que has tenido personalmente en la confianza que te han depositado todos los países que creen en ti como todos nosotros felicitaciones gracias Manuel un gran abrazo a todos los grandes hermanos allá mira Ali tú también eres artista ¿no? bueno un artista frustrado ¿por qué? pero ¿qué tú has hecho en el arte en tu vida? a ver además de tú sabes que la guerra es un arte ¿no? yo creo que lo mejor que he hecho han sido los grandes amigos que tengo los cuales se cuentan por supuesto mis hijos tanta gente que me quiere eso es lo demás que tengo juntos bueno te queremos mucho ese es el arte de la vida el arte de amar Eric Fromm exactamente el arte de amar son los dos signos que a la madre ¿y tú qué dices Carlitos? saludos aquí está Carlos de la vida bueno ahí yo Ali tenemos una relación también muy cercana Ali un abrazo muy fuerte sabes que tenemos también por aquí tú sabes el cuento es Carlitos de que anoche hemos quedado el presidente y el que habíamos hablado entonces entonces yo llamaba porque me llamaban ya a mí a partir de las 12 ¿no? y esperaba así como tantas veces que esperaba yo simplemente ¿no? eso me recordó me recordó la canción de Tito Rodríguez pero no ocurrió como la canción ¿no? de pronto se abre la puerta y llega mi querer bueno te llegó la secretaría general de la OPEC imagínate tú mira ahí aquí elías te va a saludar también Ali ¿cómo se hace? aló ¿cómo estás hermano? ¿cómo estás Ali? felicitaciones hermano bueno yo tengo ¿tienes una buena responsabilidad? sí señor bueno te esperamos por aquí hace falta en el consejo de ministros siempre bueno ya llegué por allá con tus chances por ahí bueno nos vemos y felicitaciones hermano por el país gracias bueno Ali de verdad un saludo nos sentimos bueno comprometidos ahora con la OPEC con su fortalecimiento y es Ali Rodríguez secario general de la organización de países exportadores de petróleo primicia de aló presidente gracias Ali que Dios te le diga hermano bueno aquí está aquí está Eduardo Álvarez Rodríguez Gloria a mí Clarita Coro un gran abrazo de todos bueno un abrazo para todos hermano y tómense un café por mí por el pueblo por allá y saluden gracias y saludos a todos y Carlos Ramírez el hijo de Clever está aquí también ah carache dale un abrazo a mi parte muchos recuerdos a Clever y a la familia bueno Ali hermano de verdad orgulloso de ti y lo vas a hacer muy bien secretario general de la OPEC que Dios te bendiga hermano gracias bueno oíamos a Ali Rodríguez esto es una primicia a mí me habían pasado por aquí un papel los muchachos me hicieron un papel y me lo pasaron pero yo más bien lo doblé porque ese es un tema de verdad que ha sido muy álgido muy álgido lo de la secretaría general de la OPEC que tenía vencido ya más de dos casi dos años porque no había acuerdo en la OPEC y hemos estado tratando de buscar había candidatos de varios países pero nunca se llegó a un acuerdo y a mí me place mucho porque oiganme este detalle a pesar de que desde hace varios meses especialmente desde nuestro viaje por todos los países de la OPEC en algunos de estos países me fue comunicado eso de que la única manera de buscar de lograr el consenso era proponiendo a algún venezolano pero especialmente Alí que ya lo conocen todos ellos yo de verdad no creía que íbamos a lograr tan rápido el consenso entonces como para no quemar no no quemar la carta dentro del juego estratégico buscando los intereses de la OPEC fortalecer la OPEC entonces yo no había querido y siempre lo hemos estado discutiendo pero Alí y yo pues habíamos estado de acuerdo en mantenernos siempre ahí como a la espera a la espera para ver si se ponían de acuerdo los países que no lo habían podido hacer y nosotros conversando con ellos con uno con el otro hablando de la organización de los intereses pero lamentablemente a pesar de todo ese esfuerzo no pudimos llegar a un acuerdo en este último año a pesar de que lo trabajamos intensamente incluyendo la reunión acá de la OPEC allá en la en la casona donde nos reunimos solo los jefes de estado y conversamos el tema sin embargo aquí tampoco yo hubiese querido que la reunión de Caracas la cumbre de Caracas de ahí surgiese el secretario general pero no no fue posible unas posiciones bueno muy muy difíciles de encontradas de algunos ahora esta semana pasada comenzamos a analizar el tema de nuevo Ali me dijo me voy Hugo el día que nos despedimos le dije bueno yo voy a hacer unos toques por teléfono a ver que me dicen quienes han estado proponiéndome la idea y fue así como hablé con el presidente Hatami hablé con el presidente Gaddafi y hoy yo hoy iba a llamar tengo mi agenda al príncipe Abdalá de Arabia Saudita y ayer estuvimos tratando de hablar con Bouteflika no pudimos pero ahí estábamos solo sondeando pues pero no hubo una propuesta formal de Venezuela solo buscando el acuerdo y ayer en la mañana pues yo le dije a Ali que en la reunión que hicieron hoy iba a salir el tema y que él si le consultaban dijese que sí que él el gobierno de Venezuela pues considera pero muy en reserva la posibilidad para buscar consenso y fíjate esta mañana él me llamó y me dijo a las nueve un poquito antes de las nueve Hugo bueno el tema se trató surgió mi nombre allí lo propusieron pero bueno como la reunión termina hoy mismo lo más seguro es que que no se va a llegar a un acuerdo fue bien recibido el nombre no hay ninguna oposición me dijo eso sí me adelantó no hay ninguna oposición sino que se va a pensar pero yo estoy seguro que ya algunos presidentes habían llamado a sus ministros para comentarles lo que por teléfono habíamos hablado en estos días por eso es que me sorprende ahora gratamente esta llamada de Ali anunciándonos que en breve tiempo en horas bueno desde las nueve de la mañana en dos horas pues en dos horas prácticamente se debatió el tema y surgió la opción integradora Venezuela en el mundo ocupando posiciones de integración de cooperación y de consenso y de equilibrio y eso es el signo de la política exterior venezolana soberanía independencia equilibrio cooperación en todos los órdenes posibles bueno nos sentimos muy contentos esta es la gran noticia de este domingo San Victorino fíjate nos trajo San Victorino la victoria eso una victoria ética moral no de Venezuela sino de la OPEP pero a través de un venezolano pero es que esa es la historia de Venezuela la historia de Venezuela es bueno Miranda en la revolución francesa el mariscal Sucre allá en Ayacucho es decir venezolanos venezolanos siempre integrando el mundo buscando caminos de liberación en todos los órdenes en lo militar en lo político en lo cultural etcétera bueno hermano presidente permítame dejamos hasta aquí el tema de la cultura son las 12 y 17 vamos a ver que nos dice Carlos para ir terminando bueno fíjese en esta onda de reconocer y de sentirnos profundamente orgullosos de ser venezolanos quisiera mencionar un pequeño detalle que tal vez no es tan pequeño y que es bien profundo y que tiene que ver con todo el sector de ciencias nuestro en el país que se siente también bien identificado con un descubrimiento que realizó el centro de investigaciones de astronomía Francisco Duarte que es el instituto que tenemos en el estado de Mérida centro allá arriba en en apartaderos claro en apartaderos cuando uno va por ahí por la carretera se ve arriba los observatorios los observatorios cuando vamos para allá vamos tú se le voy a poner en la agenda que ya se no anótalo el día vamos para que vayamos a ver las estrellas por allá desde el observatorio me encanta eso a ver si descubrimos una estrella nueva bueno pero es que eso es lo que le voy a decir respondemos Venezuela así a ver eso es lo que voy a enunciarle a ver que pasó esto ya salió en la prensa pero la gente del SIDA así se llama el centro de investigaciones de astronomía Francisco Duarte hicieron estuvieron realizando ellos hacen campañas de observación y en el mes de marzo tomaron una cantidad de observaciones en una zona del sistema solar y durante varios meses de análisis de todo esto conjuntamente con gente de la Universidad de Yale de Estados Unidos y de Indiana por cierto la cooperación con Estados Unidos funciona y la impulsamos tremendamente en el campo científico pues descubrieron un asteroide importante un asteroide cuyo nombre se le asignó el nombre 2000EB173 es un asteroide que está ubicado entre Neptuno y Plutón y pues simplemente es resultado de ese persistente trabajo de nuestra comunidad científica y ubica a Venezuela pues en un lugar razonable interesante destacado con ese descubrimiento por otro lado bueno yo quiero felicitar por esa vía también a la gente del SIDA por eso ¿cuándo fue ese descubrimiento? bueno fíjese le digo la campaña fue en el mes de marzo y el descubrimiento salió hace recientemente fue publicado hace ya muy poco pero el descubrimiento lo hicieron ¿desde dónde? bueno los equipos de trabajo se hizo a partir de las observaciones que se hicieron aquí en Venezuela un equipo conjunto del SIDA con las universidades de Yale y de Indiana en Estados Unidos un nuevo asteroide ¿qué nombre le pusieron? bueno eso es lo que le dije el nombre 2000EB173 ¿qué significa eso? bueno esos son los códigos que le asigna la Unión Astronómica Internacional y básicamente ese asteroide es una bola compuesta por rocas y hielo de aproximadamente 700 kilómetros de diámetro es decir una cuarta parte del tamaño del planeta Plutón y un séptimo del tamaño de la Luna es un elemento bastante pequeño para ser planeta pero dentro de los asteroides es uno de los más grandes y bueno ¿tiene hielo? sí es una bola de hielo y roca y roca y sobre todo permite mucho estudiar los orígenes de cómo fue el sistema solar y los orígenes del universo también de la génesis de la creación del sistema solar claro eso refuerza la tesis tú sabes que siempre en eso he sido yo creo en esa hipótesis o tesis de que hay vida en otros en otros en otros mundos en otros planetas yo siempre no sé una creencia pues el hecho de que haya agua por ejemplo que sabemos es una fuente de vida de microorganismos ese ya es una forma de vida cuando oímos que ese asteroide es roca y además hielo ¿no? agua ¿no? hidrógeno y oxígeno hidrógeno y oxígeno ¿no? son elementos científicos como para para pensar en esa posibilidad ¿no? como no como una locura ni sino una posibilidad científica ¿no? está allí bueno felicitaciones a esos investigadores venezolanos y que sigamos descubriendo asteroides y planetas y vida sobre todo vida y futuro y además producto de una cooperación científica entre Venezuela y universidades de otros países en este caso de los Estados Unidos de Norteamérica bueno la cultura mucha suerte Manuel ahí estaremos nosotros trabajando yo como te lo decía comprometido estamos con ese eje cultural educativo con ese plan de acción para seis años y ya veremos como y hemos le pedido un estudio al Ministerio de Finanzas para incrementar el apoyo financiero aunque ese no es el factor más importante no es el factor más importante pero es necesario pero es necesario es necesario aunque no suficiente y hay que hacer una reestructuración a fondo un cambio de paradigmas que ya lo hemos comenzado a hacer con estos lineamientos estratégicos mucha suerte hermano y adelante saludo a toda la gente de la cultura del proyecto cultural de la revolución y el impulso de la Venezuela nueva bueno la ley habilitante fue aprobada en la asamblea nacional ya debo promulgarla en las próximas horas mañana debo firmarla y promulgar la ley habilitante esta si es verdad que es una ley habilitante completa la pasada nos sirvió de mucho pero claro que fue hecha en un periodo sumamente difícil en plena constituyente con una crisis política etcétera pero ahora tenemos una ley habilitante en otra en el marco en otro marco situacional que va a ser mucho más eficaz mucho más eficiente especialmente para eso que yo comentaba de nuevo ayer en mi saludo a los trabajadores olivarianos estamos empezando una nueva fase de la revolución la revolución económica y la revolución social la revolución política ha dado pasos muy muy rápidos muy firmes y muy sólidos dentro de eso está la ley de postulaciones que también se aprobó en la asamblea y debo promulgarla también para seguir consolidando y dándole mayor fortaleza a los poderes del estado a los cinco poderes del nuevo estado y de la nueva república esa es la revolución política y sigue su marcha pero ahora en esta nueva fase la revolución económica y la revolución social adquieren mayor dinamismo y mayor peso en el proceso ese es el objetivo central de la ley habilitante esa ley habilitante por ejemplo fíjense ustedes tiene varios ámbitos en el ámbito financiero esto es muy importante vamos a hacer unas leyes un conjunto de leyes ya estamos trabajando y se ha adelantado bastante ahí tenemos al vicepresidente bueno dedicado casi que exclusivamente al tema de la ley habilitante y porque se trata de darle además el sentido de la de la integración de la globalidad a todo a todo el conjunto a las leyes pero en el ámbito financiero unas leyes que estamos trabajando para promocionar la actividad agrícola ha habido muchos problemas el año pasado y este año a pesar de que hemos mejorado un poco sin embargo sé que hay muchos detalles que arreglar todavía el financiamiento agrícola no llega a tiempo unas instituciones bueno desgastadas burocratizadas unos laberintos a veces a veces interminables para dar el financiamiento que debe ser rápido oportuno a tiempo a los productores del campo pues vamos a modificar leyes vamos a hacer otras leyes para garantizar ahora sí que el financiamiento agrícola llegue a tiempo y en el caudal necesario para esta actividad que es eje estratégico del nuevo desarrollo nacional lo mismo otro conjunto de leyes para fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa el sistema de las microfinanzas que ya comentábamos con el presidente del banco del pueblo microfinanzas lo que es el banco del pueblo vamos a hacer una ley para abarcar toda la nación en un sistema que va más allá del banco del pueblo para esos microcréditos pero para tenerlos en todo el país eso va dirigido a las clases populares a los más pobres a los que nunca han tenido derecho a crédito a los que no piden cien millones de bolívares sino que necesitan un millón a lo mejor para comprar una motoneta y vender cachapa o para la camionetica para vender el queso o para fabricar dulces hacer dulces o comida o para hacer una microempresa y y coser y producir que se yo este ropa camisa por ejemplo suéter como el que tú tienes hay que hacer lo bueno procesar alimentos etcétera vamos a impulsar las cajas de ahorro a través de una nueva ley los fondos de ahorro y sus similares fortalecimiento de la actividad aseguradora vamos desde el ámbito financiero estoy hablando de la ley habilitante a través de una ley a transformar el fondo de inversiones de Venezuela en el banco de desarrollo venezolano y esto va a ser orientado al desarrollo social al desarrollo económico y vamos a promover el sector exportador no petrolero entre otras cosas en el ámbito económico y social es el segundo ámbito después del financiero anoten ahí es bueno que ustedes sepan el ámbito financiero el segundo es el ámbito económico y social la ley de tierra latifundistas ay 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 les llegó la hora claro mire ustedes saben que en México por ley las propiedades tienen un límite yo no sé cuáles son en este momento pero ahí no es que no que tú vas a tener 100.000 hectáreas es un momentico la ley establece límites aquí estamos estudiando todas las alternativas eso habrá que verlo según la calidad de la tierra la productividad de la tierra la ubicación etcétera pero eso tenemos que regularlo y para eso las leyes de la república bolivariana una ley de tierra no vamos a atropellar a nadie no es que aquí han atropellado al país vamos a acabar con los atropellos de latifundistas que utilizando la fuerza incluso me consta lo vi con estos ojos lo he visto conozco nombres han incluso acabado han matado gente en otras épocas a comienzos del siglo eso era horrible mi abuela me echaba los cuentos de los indios de la sabana porque la abuela la mamá de mi abuela Rosa Inés era una india de la sabana y ella me hablaba de cómo no se trataba sólo de los españoles viejos cuando Bolívar que mataban a los indios no también criollitos que mataban a los indios a plomo salían a cazar indios y apostaban a ver quién mataba más indios hermano eso pasaba en las sabanas de Barinas y de Huarico y de Apure y ahí están nuestros hermanos de donde yo vengo de los cuivas y los yaruros atropellados sin tierra yo sé yo he ido a llorar con ellos no se me olvida nunca la cara de mi ahijado Santos Luzardo un indígena yaruro de las costas del Capanaparo un niño al que a pesar de lo que traté no le pude sacar una sonrisa no le pude hacer que se riera Santos Luzardo y después perdió un ojo lo trajimos a Caracas y le recuperamos su su ojo una prótesis allá están llenos de enfermedades tuberculosis paludismo leishmaniasi de todo desnutrición una mortalidad infantil de las más altas del mundo ahí en esos pequeños espacios indígenas eso tiene que acabarse en Venezuela o yo me dejo de llamar Hugo Chávez o me muero y llegó la hora de la nueva ley de tierra justicia Ezequiel Zamora que vuelve a decir tierras y hombres libres es la única manera de que haya justicia y que garanticemos la paz permanente para Venezuela la vida rural la vida rural también la vamos a vamos a legislar un nuevo régimen de tierra y de vida rural para motivar a los venezolanos a vivir en el campo el salario rural por ejemplo ¿por qué tiene que ser más bajo que el salario urbano? hay que preguntarse eso ¿por qué? no, salario urbano y salario rural ya va, ya va ya va todas esas cosas tenemos que irlas revisando vamos a hacer leyes en el ámbito social para promover las cooperativas y asociaciones y hago un llamado a los venezolanos ¿para qué? a todos los líderes sociales políticos gobernadores alcaldes promotores sociales como por eso yo te decía este amigo promotor social vamos a llamarlo Elías a ver si nos ayuda necesitamos muchos promotores sociales por todas partes trabajando y orientando al país y organizando al pueblo en cooperativas enseñarle a la gente cómo se hace una cooperativa cómo se asocia ¿cómo? Leopoldo Leopoldo vamos a llamarlo a Leopoldo para que nos ayude por allá como promotor social que es su verdadera profesión estudió para él y está estudiando derecho bueno vamos a hacer un conjunto de leyes para la actividad pesquera y agrícola para el desarrollo de los hidrocarburos la electricidad el turismo en el ámbito de infraestructura fomentar los transportes el transporte y servicios leyes para el impulso del sistema ferroviario legislación marítima nacional amigos del mar marinos de Venezuela vamos a seguir haciendo las leyes para impulsar las actividades del mar y la regulación del transporte terrestre los peajes por ejemplo los peajes el ámbito de la seguridad ciudadana y del país vamos también a legislar para impulsar y modernizar la organización de la defensa civil de los bomberos que están por ahí con tantas dificultades son tan abnegados los bomberos pero donde quiera que uno va que no tienen presupuesto que no tienen uniforme que etc y sin embargo están ahí siempre dando la batalla y a veces dando la vida muchas veces dando la vida trabajando humildemente los bomberos la defensa civil vamos a fortalecer las estructuras de investigación penal a modernizar el sistema de identificación nacional a través de leyes y por supuesto acciones más allá de la ley y un nuevo régimen de registros y notarías públicas esto lo vamos a hacer un nuevo régimen jurídico también en cuanto al ámbito de organización y fortalecimiento del Estado la Procuraduría General de la República vamos a regular el Consejo de Estado la vamos a modernizar el régimen de la Fundación Pública las federaciones cooperativas la función planificadora del Estado el incremento de la transparencia en las contrataciones del Estado suministro de información suficiente veraz y oportuna para la formulación de políticas públicas todo esto contenido en la ley habilitante que mañana promulgaré y que fue aprobada hace varios días en la Asamblea Nacional y bueno a trabajar ahora tendremos doble otra tarea no doble triple quíntuple responsabilidades y tareas además del gobierno esto es parte del gobierno pero es una tarea legislativa que requiere una gran dedicación un gran trabajo de todo el gabinete los ministros los asesores jurídicos y estaremos pues impulsando por un año la ley habilitante esta es una ley habilitante revolucionaria y para la revolución la pasada fue una ley habilitante ahí para bueno algunas veces era hasta poner parches y cosas de estas para la transición esta es para la revolución esa es la gran diferencia esta es una ley habilitante para la revolución la otra fue para la transición la sobremarcha fueron aprobados 734 mil millones y esto para cubrir y ejecutar ya los recursos ahí hubo un retardo ya lo decía Genatio un retardo producto de los mismos procedimientos burocráticos que el dinero estaba en el banco central entonces la OCPRE los proyectos y de los ministerios bueno por fin el crédito adicional que tuvo que ir por supuesto a la asamblea nacional ser estudiado allá luego volvió a consejo de ministros y por fin pasamos es una cosa que tenemos que modificar esos procedimientos burocráticos que todavía tenemos heredados de la cuarta república y ahora precisamente el habilitante vamos a cambiar muchas de estas leyes para darle mayor fluidez dinamismo cristalinidad a la administración pública porque algunos dicen que no que esos mecanismos de enredos burocráticos se hicieron para garantizar los cristalinos mentira si eso fuera así si eso fuera así aquí no hubiese tanta corrupción no hubiese habido tanto desmadre moral y ético todo lo contrario lo hicieron así para repartirse porque entonces iba para allá iba para acá había que negociar el congreso la comisión de allá de finanzas del congreso que la manejaron los adecos durante no sé cuántos años 500 años casi y la corrupción se partía en la torta en pedazos entonces estamos todavía heredando todavía tenemos esos sistemas nefastos heredados de la prehistoria pues de la prehistoria adeca porque eso ya suena como prehistoria el hombre neandertal no era cromañón los adecos son como cromañón chicos si es una cosa de la antigüedad uno ve por ahí no que este es adecos este es cromañón el mandíbula de Mauer la mandíbula de Mauer te acuerdas de la mandíbula de Mauer una mandíbula que consiguieron por allá yo tenía un compañero en bachillerato que tenía la mandíbula larga y le decíamos mandíbula de Mauer bueno la mandíbula de Mauer bueno entonces ya están estos recursos listos para ahora sí inyectarse a los programas que están listos los proyectos educación escuelas bolivarianas salud ambulatorios hospitales desarrollo social ciencia y tecnología los infocentos y muchas otras cosas finanzas interior y justicia un proyecto para las cárceles cultura aquí está el programa interior y justicia la cultura la infraestructura viviendas carreteras autopistas producción y comercio ahí va un recurso importante para la agricultura para las zonas industriales el turismo planificación y desarrollo las zonas especiales los araos los araitos estuvimos viéndolo hace unos días ya lo dije defensa hay algunos proyectos de defensa para fortalecer la capacidad defensiva del país y la integración con la comunidad por ejemplo la creación y así lo anuncio de una unidad de tamaño brigada de ingeniería un cuerpo de ingenieros de la marina que va a estar adscrito a la infantería de marina ¿por qué? porque bueno para que los infantes de marina tengan mayor capacidad de trabajar con las comunidades los cuerpos de ingenieros carreteras viviendas reparación de caminos de puentes etcétera en ese sector y también por supuesto para mantenimiento por ejemplo los barcos estos de transporte con los que rescatamos miles de personas en Vargas y que navegaron ustedes fueron en ese barco para ir a Isla de Aves tienen algunas fallas ya de algunas partes de los sistemas de no falla de la navegación sino por ejemplo hay algunos espacios de esos transportes que requieren equipos especiales que hay que cambiarlos hay que repotenciarlos pues vamos a para incrementar también los aviones reparación de aviones motores repuestos etcétera también ambiente tiene una importante cantidad de recursos para continuar el saneamiento de playas de costas de ríos de caminos de ciudades etcétera bueno así que la sobremarcha ha recibido la aprobación de 734 mil millones de bolívares debo también hacer un reconocimiento a la manera como fue tratado un caso muy lamentable en Mérida que generó algunos disturbios un estudiante que murió un señor ya casado con 4 hijos 46 años la edad mía pues Luis Alfonso Dávila el ministro estuvo por allá en encargado del caso le pedí que se fuera para allá bueno hubo es un caso donde es que se está investigando yo le he prometido a su viuda a sus hijos y a la comunidad merideña por teléfono hablé con su viuda estaban velando a este señor me cuentan que el caso fue así había un partido de fútbol y entonces había pues mucha gente alguien estaba pasado de palos como ocurre en algunos de estos eventos lanzaron una cerveza así como la lanzan a veces al aire bueno entonces la policía llegó y sacaron a varias personas entre ellos al compatriota fallecido en ese forcejeo dicen algunos testigos que este hombre cayó se cayó y se golpeó la cabeza que si le empujó el policía que si se cayó bueno etcétera ahí están las investigaciones los testigos lo cierto es que él cayó se golpeó y bueno en el cerebro estuvo varios días tratando a los médicos allá y murió lamentablemente eso generó bueno manifestaciones de los estudiantes yo conversé también por teléfono con el presidente la federación de centros universitarios de mérida esa noche los estudiantes salieron a protestar pero pacíficamente así me lo garantizó y le creo al presidente de la fsu y me dijo presidente nosotros no queremos que mérida vaya a pasar aquí un desastre no sencillamente salimos a pedir justicia y le dije bueno vamos a investigar esto y cuenten con que estaré pendiente del caso pero según me informan entonces el ministro del interior el gobernador de mérida que también estaba muy se reunió con los estudiantes hay un caso lamentable primero doloroso pero yo quiero también comentar este punto el tratamiento que le estamos dando a estos casos casos bueno donde grupos de venezolanos reclaman muchas veces de manera irada por supuesto lo que ellos consideran un atropello y exigen investigación pues todo el mundo tiene derecho a exigir justicia que se investigue la muerte de alguien de un amigo un compañero un padre el esposo por supuesto que hay que investigar eso no se puede tapar la cosa el señor Peña que en paz descanse nuestro sentimiento a su viuda a sus hijos a toda su familia y vamos a apoyarlos también además a su viuda a sus hijos ayudarlos pues para que sigan estudiando los muchachos y sigan su vida pues con todo el dolor que deben tener que nos los compartimos pero estaba Mérida con esta situación algunos infiltrados algunos grupos hay algunos detenidos que empezaron a saquear a romper cosas etc. más allá del movimiento estudiantil porque yo reconozco que en el movimiento estudiantil está apareciendo y conformándose una nueva dirigencia que está por supuesto luchando por sus derechos pero impulsando el proceso claro si ellos quieren los estudiantes saben que este gobierno es de ellos y es para ellos y para impulsar los cambios en el país y en las universidades que también hay mucha tela que cortar por dentro de las universidades yo siempre le doy este mensaje a los estudiantes ahora lo importante ahí también es el tratamiento yo decir yo del caso bueno cuando antes se veía un ministro del interior reunido con los estudiantes un bueno yo a mí no me dio tiempo de ir pero una llamada telefónica y hablando con la viuda con los estudiantes el gobernador a las dos de la mañana reunido con los dirigentes estudiantiles y allá visitando la familia es decir un tratamiento humano eso es lo que por encima del dolor que nos causan casos como este pues yo quiero también resaltar y afortunadamente bajó la presión hubo algunos daños algunos locales comerciales también pudiera haber allí alguna incidencia política porque esto coincidió con el reconteo de algunos votos en Mérida que esa es otra cosa que hay que resaltar cuando antes aquí había derecho a reclamar en las elecciones o había reconteo de votos o incluso cambios de gobernadores allá pasó en Amazonas se demostró un chanchullo como siempre de los adecos se demostró que votaron no sé cómo ellos tienen métodos aquello de acta mataboto ahora parece que inventaron uno de huella mataboto unas huellas que aparecieron no sé dónde gente que fue a votar de otro sitio y eso se demostró y bueno el señor que había sido supuestamente elegido colorín colorado contigo señores hay un nuevo gobernador y bien no pasó nada eso fue recibido con júbilo allá Liborio Guarulla a quien felicitamos el nuevo gobernador de Amazonas en el caso de Mérida pues se está haciendo el reconteo ante el reclamo del ex gobernador y bueno por supuesto que aquí se respetará lo que resulte de ahí del conteo o del reconteo sea lo que sea y pase lo que pase pero con una seriedad el Consejo Nacional Electoral llamando los testigos las Fuerzas Armadas sacando de sus depósitos las urnas el reconteo con testigos y todo ¿cuándo eso antes se hacía aquí? nunca esto es una demostración de que el país está cambiando de verdad de verdad y estamos cambiando paradigmas estamos cambiando principios aquí esto está abierto a la crítica a la revisión al reconocimiento de errores y a la intención más firme de corregir si se han cometido o si alguien los ha cometido o alguien los ha propiciado por intereses personales o políticos partidistas o económicos o lo que sea eso es muy importante estos dos casos de Mérida perdón Elías Elías va a decir algo el ministro de Secretaría a ver permítame hacer un comentario sobre el caso de Mérida y los estudiantes como usted sabe yo vengo del movimiento estudiantil y yo quiero que los estudiantes y la juventud de este país comprendan que este es un gobierno que tiene una actitud distinta frente a los universitarios frente a los estudiantes presidente nosotros venimos de dos gobiernos el de Jaime Lucinchi y el de Pérez el de Lucinchi asesinó a 56 estudiantes en manifestaciones 56 estudiantes claro tú fuiste dirigente estudiantil durante varios años sí, desde el 89 hasta el 95 que me agraó el gobierno de Pérez asesinó a más de 100 estudiantes 312 y 103 estudiantes esas son digamos las cifras de la supuesta democracia a la que veníamos presidente nosotros nunca pudimos llegar al Ministerio de Educación ni a Miraflores jamás nos paraban como 6 cuadras antes nos paraban a fuerza de perdigones ballenas helicópteros disparándonos etcétera aquí vienen los estudiantes se dialoga con ellos yo he visto al Ministro de Educación sentado ahí en la casa Andrés Bello dialogando con los estudiantes durante dos años de gobierno presidente no ha habido un muerto por parte de los cuerpos policiales centrales en manifestaciones este hecho lamentable fue un hecho fuera de manifestaciones políticas y sociales lo que demuestra un caso allá en Cumaná en Cumaná que no fue nuestro incluso que usted se ha perdido no, yo me fui allá mi Quilena que era ministro fue en pleno lío y el hermano había dejado la ciudad los estudiantes quemaron parte de la gobernación yo recuerdo que estaba en el estadio en ese día y bueno le pedí a Luis que fuera luego me fui a hablar con los estudiantes allá mismo en el sitio para que bajaran un poco la presión ordené prisión por vía militar de los sospechosos luego eso tuvo que pasarse a la vía civil y hay un juicio ahí que no ha sido lo más rápido que se hubiese querido pero es parte del proceso judicial pero hemos enfrentado el único caso de un estudiante muerto por en una manifestación de unos muchachos en el instituto Universitario Tecnológico de Cumaná donde tú eres padrino de la promoción Carlos Renato porque estuviste metido con esos muchachos a uno le duele yo fui hasta el barrio donde la señora incluso este joven estudiante Ángel Castillo que en paz descanse nunca la mamá ella siempre viene y va y estamos ayudándolos hasta donde podemos y pidiéndole a la justicia que acelere las investigaciones ahora no hay protegidos aquí porque antes eran protegidos los gobernadores o que se yo los jueces no, no, no ahora que sea el que sea vamos a estar pendientes de ese caso judicial pero yo recuerdo que incluso un hermano de este muchacho Ángel fallecido es militar era estudiante de la FOFAC ya debe ya debe estar graduado de subteniente una familia pobre un barrio entonces a uno le duele porque uno viene de ahí también mira Elías eso que tú dices el año noventa y uno nosotros a punto de la rebelión el mes de octubre y noviembre hubo varios estudiantes muertos en Caricuado un solo día mataron a tres muchachos tres muchachos doce a plomo limpio la policía de Pérez bueno entonces que pasa yo recuerdo que en Maracay nosotros estábamos cansados de que nos mandaran a la calle y hacer planes para allanar las universidades allá en Aragua yo estaba pues en Maracay y un día cuando ya nos mandaron a la calle otra vez dimos la orden nosotros los militares bolivarianos llamamos a los soldados y salimos a la calle como señal de protesta callada protesta sin municiones solo los oficiales dije yo los oficiales llevan municiones y todos los soldados di la orden salen con el fusil en al portafusil pero apuntando hacia abajo o sea el cañón al piso una posición pasiva como cuando uno va caminando en una montaña por allá y lleva el fusil ahí porque no no está en acción de combate ni sin munición bueno eso generó un conflicto en Maracay porque claro algún sapo como siempre había algún sapo informó que el comandante Chávez dio la orden de que los soldados cargaran el fusil al posición roco pero con el fusil hacia abajo y sin munición pero es decir nosotros andábamos muy impactados por esa situación incluso en el mes de noviembre uno de los posibles disparadores de la rebelión se convirtió en el movimiento estudiantil y la represión salvaje que hubo nosotros estábamos en Maracay nos mandaron a tomar la ciudad y dimos instrucciones que si aquello se desbordaba si los estudiantes lanzaban alguna acción de protesta por la muerte de algunos o si mataban a algún estudiante nosotros íbamos a tomar Maracay íbamos a llamar a una asamblea estudiantil y a declararnos en rebeldía a sumarnos al movimiento estudiantil bueno eso no ocurrió al fin no ocurrió pero vino el 4 de febrero dos meses después pero es que estaba caliente el proceso pero es verdad lo que tú has dicho yo lo recuerdo desde otro punto de vista desde un oficial y unos soldados y entonces haciendo planes para reprimir a los estudiantes cuando esa no es la función de la fuerza armada entonces por eso un llamado a la juventud y a los estudiantes estamos ante un gobierno con una voluntad democrática de nuevo tipo y hoy toda esa energía debe ser para construir ya no solo para protestar sino para construir el país que tanto soñamos bueno gracias Elías ahora ministro de secretaría dirigente estudiantil durante muchos años bueno un saludo a la juventud y hablando de esto pues vamos a hacer un congreso de jóvenes estudiantes pronto el día 23 y 24 de este mes estaré con los estudiantes en un congreso de estudiantes venezolanos bueno agenda de la semana que viene esta noche tendré una cena con un grupo de embajadores amigos que han estado viniendo desde hace dos años embajadores no perdón un senador un senador y diputados entre ellos mi buen amigo Cass Ballinger Cass si ya llegaste a Venezuela and you are here in this no you are here in this this program if you are listening if you are hearing listening ah if you are listening 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 our voice then welcome to Venezuela Cass Ballinger Cass pariendo pariendo ahí pero llegué Cass Ballinger es un buen amigo él es es senador es diputado y fue reelecto ahora con la más alta votación así que hoy nos tomaremos un café para celebrar tu nueva destinación como diputado al congreso de los estados unidos y viene con su señora dona una buena amiga su esposa no lo deja solo para ningún lado Cass y dona ahí estaremos conversando seguramente sobre la situación actual seguramente me traerán información reciente del asunto de como quedó el congreso el fortalecimiento de las relaciones nuestras con los estados unidos y salirle al paso a tantas pretensiones o gente que pretende dañar o perturbar unas relaciones nadie podrá lograrlo porque no queremos pues sencillamente no queremos ni ellos ni nosotros queremos quién va a lograr que se perturben por más que inventen y por más que digan y con ellos otros diputados con su esposa la embajadora de los estados unidos con Luis su esposo que es mexicano estaremos pues Marisabel y yo atendiéndolos será un gran gusto recibirles porque aquí recibimos con gusto con afecto verdadero a cualquier persona de cualquier parte del mundo venga de la China venga venga de Cuba venga de Brasil venga de la luna venga de Washington de donde venga son seres humanos que merecen nuestro respeto y nuestro afecto y allá estaremos pues conversando de muchas cosas luego mañana lunes 13 estaré juramentando embajadores lino te voy a juramentar mañana lino martínez se nos va para México viva México y estoy seguro que ahora con el nuevo gobierno de México que se inaugura el primero de diciembre ahí estaremos Dios mediante dentro de pocos días lino martínez va a hacer un gran trabajo estoy seguro como lo conocemos siempre trabajando por el país mañana te juramentaré lino y algunos otros embajadores luego vamos a tener mañana la visita también aquí llega mucha gente muchos amigos del mundo que saben lo que está pasando aquí están muy interesados en visitarnos y en trabajar junto con nosotros de Pernambuco viene gente mañana ya deben estar aquí llegaron hoy una comitiva grande de empresarios y políticos de Pernambuco Brasil del estado de Pernambuco ahí estuvimos hace poco visitándoles en la universidad de Pernambuco una conferencia con estudiantes mucha gente allí empresarios que quieren invertir aquí empresarios que quieren que les ayudemos allá el gobernador que quiere que ayudemos por ejemplo con la energía ellos tienen dificultades con la energía para el futuro y los planes de desarrollo industrial del nordeste del Brasil así que la integración de Venezuela y Brasil eso se hace todos los días se hace con proyectos concretos bienvenidos amigos del Brasil ¿cómo se dice bienvenidos en portugués? sejan benvindos tú hablas de todos esos idiomas chicos ¿cuántos idiomas hablas tú Carlos? yo hablo inglés francés francés este muchacho se ha estudiado ¿cómo se dice a ver? sejan benvindos sejan benvindos pero tú no le pusiste el sejan benvindos sejan benvindos pero hay que darle un cantadito sejan benvindos 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 amigos de Pernambuco vamos a hablar con ellos mañana sobre amistad integración la américa bolivariana y negocios por supuesto bueno luego siguen llegando gente del mundo a las 5 de la tarde mañana tenemos a McNamara ¿cómo es el nombre McNamara? Tomás aquí están los nombres ¿no? ajá Tomás o Tomás McNamara David o David Rockefeller y William Rhodes esta es bueno un trío de empresarios que son puro cuarto bate McNamara Rockefeller y Rhodes tomorrow in the afternoon five sharp I will go to speak with three men ellos son miembros de la directiva del consejo de las américa allá nos hemos visto con ellos en Nueva York y en Washington creo en el último viaje estuvimos reunidos con ellos nos ofrecieron un almuerzo con muchos empresarios y quieren venir aquí porque vienen a invertir esa gente no anda ellos vendrán a pasear también pero vienen con deseos de invertir y como ellos saben nosotros estamos interesados primero que nada en las inversiones productivas energía gas petroquímica agricultura industria que se yo bueno nos van a hacer una exposición de sus proyectos porque ya tienen proyectos para Venezuela luego en la noche iré por Maracay otra vez Maracay una cena que vamos a tener allá con un grupo de industriales y empresarios de Aragua esta cena la organiza el gobernador de Aragua Vidalgo Bolívar su esposa Marieta allí estaremos con un grupo de ministros el vicepresidente a quien lo quieren mucho allá en Aragua estaremos pues trabajando esa es una cena de trabajo se trata de inversiones se trata de negocios y gente que quiere pues conversar con el presidente para explicarle cada uno de ellos va a explicar cinco minutos con una proyección allí va a estar la prensa todos los proyectos que han venido haciendo empresarios de Venezuela y de otras partes del mundo y que están listos y quieren informarle al gobierno este bueno proyectos y estamos dispuestos a apoyarlos no económicamente los dineros son de ellos nosotros solo les ofrecemos la garantía la seguridad de un gobierno que respeta la inversión y que trabajará de acuerdo con los inversionistas Estado mercado sectores productivos y un Estado serio responsable el martes 14 también otra visita del señor Thomas Donowhe presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos también están por Venezuela y los voy a recibir en la mañana y a las 10 de la mañana llega el enviado un enviado del presidente de México del nuevo presidente de México Vicente Fox también las relaciones de México y de Venezuela estoy seguro que las vamos a repotenciar ahora con el nuevo gobierno mexicano bueno esta es una semana internacional vale pura casi todas son embajadores Pernambuco Consejo de las Américas hoy los Estados Unidos y la embajadora y los amigos del Congreso luego Aragua bueno Aragua es criollito nos vamos en la mañana Thomas Donahue después el enviado de México y a las 3 de la tarde voy a recibir aquí en Palacio a un enviado especial del primer ministro británico Tony Blair Lord Levy quien anda haciendo una gira por Sudamérica y está de paso por Caracas y vamos a conversar a las 5 de la tarde David Mulford David Mulford es un experto financiero de los Estados Unidos de mucho peso presidente de un banco mundial no el banco mundial es el Credit Suite First Boston es un banco que maneja temas como la deuda externa de mucha David Mulford incluso creo que trabajó en la comisión Brady aquella de los bonos Brady y todas estas cosas está de paso y vamos a conversar el día martes luego en la noche daré a algunas audiencias a civiles a militares etcétera el día miércoles 15 estaremos en Barcelona inaugurando la exposición Aero Expo 2000 de la Fuerza Aérea Venezolana pero para el mundo vamos el miércoles 15 a Costa Rica nos ha invitado su presidente sus instituciones a estar con ellos esa tarde esa noche en Costa Rica luego el jueves estaremos en Honduras el viernes estaremos en Panamá en el inicio de la cumbre iberoamericana el sábado continuaremos en Panamá y ese día será la clausura de la cumbre y de allí visitaremos Guatemala la tierra del Quetzal el día domingo 19 estaremos en Guatemala Teresita que tal si salimos de Guatemala a aló presidente vamos 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 a hacer el contacto con el gobierno de Guatemala para que nos apoyen y saldremos desde Guatemala siempre y cuando por supuesto las coordinaciones técnicas las hagamos ojalá podamos estoy seguro que si lo podremos hacer Guatemala ahí estaremos el domingo 19 y el lunes 20 estaremos ya viajando de regreso el Salvador y el martes el Salvador y Nicaragua y el martes estaremos de regreso en Venezuela esta gira por Centroamérica obedece primero pues el viaje hacia la cumbre iberoamericana y estaremos con todos los presidentes de Latinoamérica y el Caribe latinoamericano vendrá también seguramente el rey de España don Juan Carlos de Borbón estará también el presidente Aznar el presidente del gobierno español el presidente de Portugal yo debo conversar con el presidente de Portugal tengo entrevistas con muchos jefes de estado voy a llevar por solicitud a la presidenta Mireia Moscoso nos han solicitado llevar la espada de Bolívar y vamos a llevarla porque la cumbre iberoamericana forma parte de ese retomar de la senda bolivariana y esto es muy importante la espada de Bolívar solicitó hecha por la presidenta Mireia Moscoso de Panamá va a estar allí presidiendo la cumbre iberoamericana la cual se va a hacer y esto es muy significativo vamos a hacer la cumbre iberoamericana en Ciudad de Panamá en el mismo salón donde se hizo en 1826 el congreso de Panamá un salón que ha sido remodelado que ha sido ampliado y ahí están los recuerdos de aquel esfuerzo de Simón Bolívar el líder de América el revolucionario más grande que ha parido América para reunificar o para unificar todos estos países en el sueño de la gran Colombia bolivariana la integración de la América Latina y del Caribe es el comienzo de un nuevo siglo y es el comienzo de una nueva era bolivariana nos vamos con la espada de Bolívar a Panamá a seguir impulsando la integración la justicia la igualdad para los pueblos de esta parte del mundo y de todo el mundo bueno una y tres minutos de la tarde comenzamos a las nueve o sea que cuatro cuatro un poco menos menos de cuatro horas bueno son tantas cosas y además la llamada de Alí todas esas cosas y la llamada de tanta gente ahí viene la canción nos despedimos con Venezuela en el corazón que bueno este programa gracias a todos ustedes a quienes llamaron a quienes nos impulsan con su presencia y su aliento mil gracias que Dios les bendiga oigamos esta hermosa canción y su horizonte en mis ojos no envío el vuelo ni el nido el surfeal soy como el viento en la piel viendo el caí de como un bien querer soy así que voy a hacer soy desierto selva nieve y solta y al andar me comiencerá el rumor de llano en una canción que me despedirá el amor que quiero tiene que ser corazón fuego y el suelo con la piel tostada como una flor de Venezuela con tus paisajes y sueños me iré por estos mundos de Dios y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino entre tus playas que dominé que invita al viento y al sol y esa nostalgia que hoy subió a mi voz sin querer se hizo canción de los montes que se hizo canción la identidad y del río la juarela y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas si se unirá si se unirá tengo que no tragar si el tifón rompe mis velas cerrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela en Venezuela si se unirá bueno nos vamos con Venezuela en el corazón si el tifón rompe mis velas enterar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela en Venezuela en Venezuela bien amigas y señores hasta aquí Venezuela y Latinoamérica el programa número 51 de Aló Presidente la próxima semana bueno estaremos pendientes para la transmisión que puede ser la primera transmisión internacional de este programa venezolano Aló Presidente volverá el domingo 26 de Noveno también desde la calle Miraflores y nuestro agradecimiento a las emisoras comerciales que hoy se enlazaron en esta transmisión histórica de Radio Nacional de Venezuela son ellas las siguientes circuito YBKM Mundial Radio Capital circuito Unión Radio circuito Continente circuito Rumbera radio imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento radio 880 AM en Caracas radio 1070 AM radio Fe y Alegría radio industrial en Guarenas y Guatire radio San Carlos en el estado Cogedes radio vibración 1470 AM en el estado Sucre en el estado Varinas radio Paraíso Estéreo 102.9 radio Premio 103.9 en Socopo y radio Positiva 95.7 FM radio Primera en Puerto Ayacucho radio Clás en el estado Cogedes radio Z 100.3 FM en el estado Cogedes radio Carora FM 100.5 en el estado Lara radio Paraguaná en el estado Falcón radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure radio Sirena 98.3 en Puerto Cabello minera 97.7 en Tumeremo minera 100.3 FM en Santa Elena de Guaren megahertz 96.5 en Miruaca radio 1060 y la emisora cultural de Táchira en San Cristóbal radio Andina Estéreo 91.9 en el estado Táchira famosa 88.3 FM en San Fernando de Apure radio La Giga FM en el Vigía circuito Diamante en el estado Bolívar y radio Rebelde en la Habana Cuba por Venezolana de Televisión las cámaras de Richard Villa y además en Radio Nacional Teresa Maniglia Gustavo Farías Miguel Villegas y quien presentó para ustedes Roberto Ruiz Tobar recuerden que el programa número 51 de Aló Presidente lo repetiremos a partir de las 8 de la noche por nuestra antena informativa y a las 9 por antena popular 630 AM para todo el país por su atención muchas gracias Venezuela Gracias por ver el video